¡Vamos chiquito! ¡Todos juntos algo mejor! Así pasa en todos lados Hay que hacerlo de bloopers Hay que hacerlo Es el primero que ocurre ¿Cómo los trató la semana? ¿Todo chido? Todo bien Vamos rapidísimo a la dinámica para entrar Al peor de los covers Toño, banda pasada, banda presente Que te hubiera gustado pertenecer Banda pasada o banda presente No, ambas Pasada y presente No, pues no es a huevo No, bueno No te son forzas las cosas Sí, Betón O sea, o es una o es otra Perdón, perdón, ya pues No, no, las dos está bien, sí Sí Te voy a decir por qué Porque una sería como la histórica En la cual ya no podrías pertenecer Porque ya se acabó y así Y otra una que esté en el momento Que te gustaría Bueno, eso sí Pues yo creo que la pasada Sí me hubiera gustado llegar a A tocar con Nirvana Ahí este Pero Tú que eres muy versátil ¿Qué instrumento, güey? Porque pues tocas bajo, batería Cantas Sí Pues no sé Yo creo que igual y hasta la guitarra Porque bueno En el on-plug de Nirvana Este Ya ves que hasta sale El antiguo guitarrista Entonces pues ahí entra El kit con Con la guitarra O algo así Porque pues sí Dos baterías Como que no suena muy bien O que no estemos rolando No, pero sí me gustaría este Me hubiera gustado estar en la En la banda de Nirvana Tocando la lira Yo creo Digo en ese tiempo Digo era No me acuerdo con su nombre El guitarrista pasado Pero estaba Kurt nada más Entonces tocar al lado de Kurt Hubiera sido Pues no sé Fascinante Este Y nueva Yo creo que Híjole Pues yo creo que fíjate Que igual y engolgó el bordelo No sé si lo llegaron a topar Sí Ahora que se lo hace Ahí Yo realmente no Pero sí me gustó La rola que pusiste Sí Y este Yo creo que igual ahí ¿No? Este Y pues ahí sí Yo creo que No toca este Guitarro bajo Me hubiera gustado Aprender a tocar El No sé Igual y la gaita Meterla ahí Con el bordelo O el acordeón Que sí trae Ser algo Un poquito más Este Ver Este Ajá O sea tocar algo que no No es tan común A mí me hubiera gustado Aprender a tocar la gaita Me gusta mucho ese instrumento Entonces igual y entrando Con Google bordelo Tocar la gaita Sonaría ahí Este Pues algo yo creo Un Raro pero bueno Como ahorita Todo Google bordelo La verdad es que es este Es algo raro Pero bueno A mí me parece muy Muy chido Está bien Muy chido ¿Tú Andy? Yo banda Actual vigente Y me gustaría Ahí Bueno Más bien tocar con él Bueno es que los dos Todos son muy buenos músicos Porque por ejemplo El primer guitarrista Que es John Frusciante Es una Una cosa del otro mundo Ya no está ese güey Otro güey No me acuerdo Cómo se llama También es bueno No sé cómo se llama Pero pues no John Frusciante Mira obvia Y el bajista Pelea No mames Ese güey está Sí Ese güey está Sí Eso es otra cosa Está loco Como banda Así Esa banda Así actual Y Este Y que ya no podría Pertenecer A O sea La antigua Híjole Yo creo que estoy Entre dos Entre Haber tocado Me gusta mucho Bob Marley Ese Más de 10 O de Clash No sabría cuál Yo creo que me Más de Clash Pero este Y bueno Así que digamos Así como que Este me acuerdo Muy bien De la guitarra Que se llama Pero Tampoco que fuera Así un gran Gran guitarrista Pero Obviamente la guitarra Pero con The Clash No me acuerdo Su nombre Ese güey Yo con esas dos The Clash Y los Redford Chili Peppers ¿Tú ves Pues fíjense que yo Si te fantaseo Un poco más O sea Ahorita que los estoy Escuchando Como que Bueno por ejemplo Toño si dice Me gustaría estar Como al lado Y yo Muy cagado Porque yo también Había pensado en Nirvana Pero yo pensaba Como hubiera gustado Ser Kurt Cobain O sea Tener Nirvana En su momento Tocar esas guitarras Que si ustedes Las topan Son guitarras simples En realidad Pero son Único Lo que estaba haciendo Y el sentimiento Que transmitía Entonces yo si me llegué A imaginar de morro Yo creo que si es La banda con la que Más duro me pasó Por ahí los 13 años Siendo ese güey O sea Tocando tu guitarra Justo en el on plug Que es muy llegador No sé si han escuchado De ese disco La de Where Did You Sleep Last Night Para mí es una rueda así Que te destrozas Y la escuchas Entonces yo me imaginaba Como Ni siquiera tenía que ver Con mi experiencia Yo tenía 13 años No me había pasado eso De preguntarle a alguien Dónde había dormido La noche anterior Pero Pero era el sentimiento Que puede transmitir alguien Y Y también Yo creo que yo si Pues me imaginaría En The Clash Pues supongo que siendo Joe Stromer ¿No? Pero bueno O sea ya si De que me hubiera gustado Formar parte de algo Y yo si creo que Los Ramones Por ejemplo Yo pensé en 3 Porque yo me acordaba Que si era la dinámica Pero se los cuento Nada más porque O sea creo que es como En donde Te hubieras visto Y a mí si me hubiera gustado Inventar un estilo De tocar la guitarra Como lo hizo Johnny Ramón ¿No? Ahí si no me imaginaría Cantando Me imaginaría tocando La guitarra Y actuales Pues yo pensé Obviamente en Antiflag Pensé en Ataque 77 Que me hubiera gustado Ser el Ciro Pero tú sí Porque ya hablamos mucho De Antiflag Entonces El Ataque 77 Desde la creatividad Con la cual Hacen sus propias rolas La manera en que Tiene que ver con el tema Que vamos a hablar En que se han apropiado Otras ¿No? Han hecho unos covers Muy interesantes Y pues la presencia Yo la verdad Ni siquiera creo que No los tengo tan registrados Escénicamente O sea no veo muchos DVDs O videos de ellos Sino escucharlos Si es súper chingón Entonces me hubiera gustado Formar parte de eso ¿No? De eso que estaba Que estaba ahí sonando Y yo les quería contar algo O sea a mí por ejemplo Va a sonar muy cagado ¿No? Igual ya está Es como Porque nunca A lo mejor O sí se los había dicho Quizá Quizá Andrés Pero Yo siempre quise Que nuestra banda Justo como que Tocara temas políticos Que tocáramos bien Nos veía medio Subgéneris Entonces igual Yo veía que no Encajábamos mucho En estas escenas Del punk californiano Lo que ya hemos platicado Entonces yo sí envidio Mucho a los de De Nalgas Igual Platicamos un día Platiqué con ustedes ¿No? Que Porque yo entrevisté Al Puxi hace poco Y ustedes decían Como Pues sí Su opinión política Pues la neta No ¿No? Y yo les digo No yo tampoco Yo de hecho empecé Como diciendo Pues esa rola Jamás ¿No? Me envían un correo De que la estaban promocionando Y dije Ah pues igual Podríamos platicar Digo que lástima Que sea a partir de esta rola Y no antes Pero Podríamos platicar Yo sé que ahorita Todo es más fácil Porque es por estas vías Entonces Pues sí tiene sus puntos Criticables Yo haría las cosas distintas Pero sí cuando yo Escuché a esa banda Yo dije Oye que guitarras Tan chingonas ¿No? Sí se notaba por ahí Como la influencia de Pues no sé De The Clash Justamente O sea como no se escuchaba Un punk tan californiano ¿No? Claro sin que lo hagan Tan bien como The Clash ¿No? Pero este Se escucha algo así Entonces Pues ya como Siendo más locales Y aterrizando mucho Me hubiera gustado Que nuestra banda Fuera como Esa ¿No? Que llegara a ser conocida Y así A partir de ¿Qué te cambias? ¿Mande? A mí de nada Me suena más Como un molotov Sí wey Pero por ejemplo Esa que les pasé De Pare de sufrir Este sí Suena a molotov Y de hecho Suenan a molotov Porque los producen Esos güeyes Entonces Pero previo a ellos Tiene una rola Que por ejemplo Se llama Promesas y Perdones O la de Vulgar Dulce Hogar Y así Que tiene unos riffs Mucho más punks Pero sí En sus rolas De crítica social Porque aparte Él decía que su influencia Eran los Beastie Boys Y pues bueno Los Beastie Boys Son influencia también De molotov Y así ¿No? Entonces Pero las guitarras Me parecen muy interesantes Y pues que hablen Como de la cotidianidad Porque Digo ya hablaremos De otras bandas También hay unas rescatables Que cantan en inglés Pero nosotros topamos Muchas bandas De las famosas Que cantaban en inglés Que no hablaban De nada político O sea hablaban De amor En inglés Y sonaban a un Algo que a mí me gustaba Como sonaba Pero que nunca lo logramos Entonces nunca me imaginé En esas bandas ¿No? Y en la de estos güeyes sí Entonces bueno Eso Betín Y a ti ¿Cuál te ¿Cuál histórica te hubiera gustado? ¿Y cuál actual Te gustaría pertenecer? Pues mira Histórica Pues ya es algo Que mencionaron De Clash Creo que Creo que hubiera sido Algo increíble Estar con Joe Stromer El hecho de que ese güey Conociera muchísimos estilos Que ese güey No sé güey Ese güey era Pues el punk ¿No? Literal Ese güey era Era un ser punk Entonces la actitud Que trae No sé El hecho de estar con él Creo que hubiera sido Algo muy 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 chido Este Y actual Fíjate que A mí me pasa algo Así como súper raro Güey Porque Me gusta mucho Tocar la batería Pero siempre He tenido una pinche Cosquillita güey De tocar Bueno Ni siquiera de tocar Porque como baterista No me veo en una banda Ska güey ¿Sabes? Me gusta ¿Por qué no Betón? No sé güey Como que el Ska Siento que se transmite Más este En la actitud Que trae El vocalista güey No sé Entonces Es una fantasía Te gustaría cantar Ajá Cantar en una banda De Ska güey Cantar en una banda De Ska güey Esa es una espina Que puta he tenido Desde hace mucho Y me lo imagino O sea Yo me hubiera imaginado A ver si me hubiera dedicado Como a la Música Y ya después De ser baterista A lo mejor Moverme a un pedo De Ska Me hubiera imaginado Como el güey De los negros vivos Que les mandé No sé si Llegaron a ver Ese güey Ya está Ya está grande Ya de tener unos 62 63 años Algo así Le he hecho Más o menos Y ese güey Sigue tocando Y sigue creando Su música güey ¿Sabes? Y trae músicos Nuevos atrás Esos Toda la banda Que trae Atrás Es nueva güey Entonces Yo si me hubiera imaginado Algo así Si hubiera seguido En el pedo de música La neta Pero Pues obviamente Es algo muy Muy cabrón O sea El Ska El Ska Es muy difícil Realmente No Estábamos fantaseando Y esa es la idea Yo por ejemplo Les platico Lo de Nalgas Porque Yo por ejemplo Pensaba Antiflack Ya le hemos mencionado Un buen ¿No? Sí Ataque 77 Ataque 77 A lo mejor Sería algo Más aterrizado De que Explicar el porqué ¿No? Creo que es una gran banda O sea Y ya se salió Se salió Ciro Pertussi Creo que se salió Otro man también Pero bueno Lo siguen haciendo Sonar bastante bien Pero Como esto De Nalgas Yo la primera vez Que los escuché Pensé Puta Me hubiera gustado Que mi banda Trascendiera Justo No le veía espacio En las escenas Y pues resulta Que teniendo Como influencias De distintos lados De todos modos Podías hacer algo Más o menos Relevante Entonces En el caso de ellos No es que me imagine Siendo uno de esos güeyes O sea No es que yo Ni siquiera Los ubico bien Ni nada Sino que Si digo Ah pues Me hubiera gustado Estar en el lugar De esos güeyes ¿No? Logrando que la banda Se conociera más Y así Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a pasar Al tema Principal Que es de lo De covers ¿No? De qué es lo que nos Como que nos transmiten Y Y qué es como Digamos Lo que nos hace Recordar A lo mejor No sé El significado en general De lo que nos Nos hace sentir Un cover ¿No? A ver ¿Qué sería un cover? Yo como que igual Deberíamos empezar Por ahí ¿No? Porque es una época En la que estamos Dando por sentado Que todo el mundo Topa estas cosas Y no es el caso ¿Qué sería un cover? Un cover Es una interpretación De una canción Que ya Creó alguien más ¿No? Una interpretación De un artista Nuevo A lo mejor A lo mejor No nuevo ¿No? Digamos Contemporáneo A la época De la canción Que se creó Es decir Una época De los ochentas La interpreta Alguien de los noventas ¿No? Eso es un cover Alguien nuevo Que no creó Esa canción Eso es un cover Sí Que yo creo Que en los covers Se respeta La estructura De la canción Pero se trata De justo Hacer una interpretación Propia ¿No? Porque La diferencia Con Con tocar Bueno Es que sí Es todo un dilema Pero por ejemplo Quienes siguen Una partitura Para tocar Música clásica No están haciendo Un cover ¿No? Sino están intentando Ser fieles A la partitura Están interpretando Es Bueno Ajá Ajá Creo que tienes razón Es más Es conservar La esencia De la canción Y llevarla A lo mejor A lo que tú A lo que tú sientes A lo que tú A tu estilo musical ¿No? Sí Se supondría Que si hay un proceso Creativo En hacer ese cover Meterle tu estilo Ahora también Cabe decir Que nosotros Formamos parte De una escena Pero además Era una tendencia Y es algo Que a la fecha existe De bandas llamadas De covers Que igual No era que hiciéramos Una versión distinta Sino que intentábamos Tocar esa canción Obviamente sonaba distinta Porque salía Como la podíamos ejecutar ¿No? Entonces Ajá Eso sería más o menos La historia de los covers Ajá Sí Lo cual que O sea Nosotros pues Estamos intentando Nosotros intentamos Hacer covers Porque lo Lo reinterpretábamos A nuestra forma ¿No? No es como tú dices A lo mejor En una sinfónica Que en una sinfónica Ellos Si son fieles A la partitura Y manejan La partitura Casi casi original Ajá Sí Mientos Pues yo Quería Como Preguntarles ¿Cuál fue su experiencia Tocando esos covers? ¿No? Porque pues alguna vez Con Toño Todavía Pues nos dedicamos A eso Así es como empezamos Tocando Tocando covers ¿No? Entonces ¿Cuál sería la experiencia De tocar covers? ¿O por qué dejamos de hacerlo? ¿No? Sería la pregunta Pero antes de por qué dejamos de hacerlo Supongo que ¿Cómo fue hacerlo? Pues para ustedes Pues fue parte Del inicio De cualquier banda De esa época ¿No? O no sé También Yo Ya actualmente Yo cuando veo una banda Que estoy no sé En algún bar Y llega una banda de covers Llega un punto Donde ya no me late Digo No mames Que son los niños covers De toda la vida ¿No? Y hablando un poquito En cuanto al rock ¿No? Sobre todo Las de Toda estéreo Que se avientan Este Algunas Pero que sea Desértica CLD ¿No? Entonces llega un punto En donde para mí Sí Ah no mames Qué hueva Planeta sí Me da huevo Ahorita Pero pues En ese momento Yo creo que era necesario ¿No? Porque en nuestra escena Pues tenías que darte A conocer Como banda nueva Con rolas Que pudieran prenderle Incluso a la banda O sea Muchos lo hacían Por ejemplo Tocabas cuatro rolas De covers Cuatro covers Y a lo mejor Metías por ahí Una tuya ¿No? Y lo podías decir Ah bueno Una rola nueva Esta es la chingada ¿No? En ese momento Era necesario Creo que era necesario Para dar este A conocer ¿No? Y pues si lo hacías Pues a la banda De la tía ¿No? Pero este Sí este Bueno Pues al final Nosotros ya En nuestra última etapa De la banda Yo creo que ya no tocábamos Ningún cover O a lo mejor uno ¿No? Ya teníamos por lo menos Por lo menos 15 rolas Nuestras En donde Y creo que las dominábamos O sea También igual Y sonaban a lo nuestro Ahí si nadie nos puede decir Tocan culero O están culeras Pero bueno Porque eran Nuestras rolas Actualmente a mí Ya casi no me gusta Ver bandas De covers Neta sí Me da un poquito de hueva Y más porque Yo casi ya no topo Ninguna banda Que toque Lo que nos gusta a nosotros ¿No? Que pueda ser punk rock De covers Yo tengo muchos años Que no voy A un club bar Y veo O una fiesta Que llegan los güeyes A tocar Tengo años Años ¿No? No sé a ustedes Si les ha pasado Pero bueno A mí sí llega un punto Donde ya me da hueva O sea Sí me gustaría Que las bandas O sea Pues se quedan Sus proyectos ¿No? Incluso cuando Por ejemplo Vas a un bar Y está un güey solista ¿No? Ese güey solista Está tocando la guitarra Igual Siempre se avienta Los mismos covers Siempre Entonces también llega Un punto Y dice Güey pues no Eso ya En cualquier lado ¿No? Y a veces ni siquiera Innovan ¿No? A veces es como Tal cual fiel A la rola Hace cosas diferentes Este Le metes de claditos No sé Cualquier madre Pues bueno Sí Sí uno puede apreciar Los covers ¿No? Pero ya ahorita A mí en lo general Ya me da un poco de hueva ¿No? Sí Tú Ah perdón Toño Sí No dale Sí Dale Sí yo igual Pienso que O sea Toda banda Debe de empezar Este Sacando covers ¿No? Para ver Qué tan Qué tan lejos Puede llegar ¿No? O qué tan Qué tan bien tocan ¿No? Que fue lo que nos pasó a nosotros Que igual yo creo que No lo hacíamos mal Que hasta de hecho Había una canción De Ataque 77 Que tocábamos La de Hey Hey Que hasta pensaban Que era nuestra No sé si se acuerdan Que llegaban a decir eso Yo iba a decir lo mismo Sí como Van a tocar su canción Van a tocar su canción De la bicicleta ¿No? Ajá Ándale Entonces Y la verdad es Este O sea esa canción Está muy chida ¿No? Igual yo creo que Sí era como de nuestro estilo Pero o sea Se sentía bien Que dijeran Ah pues es canción suya ¿No? Cuando pues Te los podías chorear ¿No? Decir así Y ahorita es Lo escribió Axel O no sé ¿No? Cuando realmente sabías Que no era nuestra Entonces este Pues yo creo que Nos dábamos cuenta De que Pues nosotros podíamos Llegar a A interpretar Tal cual este La rola Pero aparte Demostramos que No nada más eso ¿No? Sino que Pues podíamos hacer Música propia nosotros Sí claro Para ti ¿Para ti Betini ¿Cómo fue? Pues mira Eh Sí Obviamente pues Es como dije Como dijo Toño Si era como el Ver cuál era mi límite Empezando Pues porque yo Empecé con Travis ¿No? Entonces digamos De principio pues Era muy chido Tocar covers Pero llegó un punto En el que Se volvieron muy Para mí Digo no es por acá Pero digamos Tocar la de La de los Misfits O cosas así Eh Sí Se me hacía algo simple Wey Algo muy simple Wey Eh Algo muy básico ¿Sabes? Eh No Digamos No Me gustaba Me gustaba Como interpretarlas Pero Cuando empezamos Ya con la creación De De nuestras canciones Ya fue muy diferente Wey O sea Ya fue Ya era así como que Wey Es que ya llegó Un punto en el que Ya tocar Skulls Y marcar siempre La misma batería Ya me está aburriendo Wey Porque yo ya estoy Creando música Wey Yo ya estoy Yo ya estoy creando Creando algo Wey ¿No? Entonces este Llegó un punto en el que La verdad Ya Ya me aburría Tocar covers Pero pues lo dejamos De hacer ¿No? O sea Como dice Andrés Creo que tocábamos Tocábamos Creo que de las más complejas ¿No? O como fuera el mood De repente decíamos Wey Pues vamos a tocar este Going away to college Wey ¿No? O vamos a tocar Este Esta Wey ¿No? Como Como sintiéramos nosotros El mood El mood De la gente Pues era como Íbamos soltando Los covers Pero si es un Si es un paso necesario Para Para todas las bandas Porque Es como Son como tus primeros Acercamientos Wey A A lo que es Tocar el instrumento Y Ahora yo tengo Una anécdota Ahí muy 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 curiosa De eso Wey Que Hay un bar Enfrente del mundo ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese bar? Ah si Creo que alguna vez fuimos Wey Yo fui Antes de la pandemia Fui como por Por septiembre Ajá Si wey Creo que abajo Venden ropa Wey No se que tanta Wey Fui como por septiembre Octubre Del año pasado Eh Y el wey De la entrada Me dice Oye Este Pues son Creo que eran Eran como 70 baros De cover Wey Y yo le dije ¿Por qué? Me dijo No pues es que Está tocando tal banda Y me dije Cabrón Pues han de tocar Muy chido Para cobrar 70 baros De cover ¿No? Y dije Bueno Ahí están Wey Wey Dice Sí wey Dice Wey 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 Te lo juro Te lo juro Wey Eh Estuve Estuve ahí Como Como hora y media Wey No tocó Nadie Wey En lo que estuve Ahí El wey Del de El mesero Me atendió De la chingada Wey Pero neta Lo que es De la chingada Wey Este Y No 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 wey Y cuando iba saliendo Wey Empezaron a tocar Wey O sea Estos Me estaba Me estaba tomando Mi chela Wey Este Ya al final Y empezaron a tocar Wey Pues tocaban así como Pues metal No De ese metal Es que no me late Wey No Este Pero no porque no me late Tocaran mal Wey O sea si sabes apreciar Cuando alguien toca mal o no Wey Sabes Pero estos wey Es como dice Andrés Wey Pues eran unos wey Que realmente tocaban como Tal cual Eran como muy 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 cuadrados Wey Así tiene que sonar No La canción Porque Pues porque así la tocan Los Los creadores No Entonces Este Pues ya cuando me fui Si le dije a Al de la barra Le dije Oye Sabes que La neta Este Pues me atendió Ah porque El wey que me atendió Espérate No El wey que me atendió Me dijo Que Y la propina Ya duró Pero No Dejamos Este Dijo wey Y la propina Y yo Oye Y le dije A la entrada Yo pagué Según por ver Una banda Y estos weys Apenas van empezando Y tocan bien culeros La neta Regresame mi lana Wey Y no te voy a dar propina Wey Y me regresaron Mi cover Wey La neta O sea me regresaron De entrada de cover Wey Bueno Por lo menos La historia fue de la crítica Al bar O de la banda Wey Pues es que No 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 De que A mi pagué Me dio Ese bar De que si Tocaban Este Pues estos weys Ni siquiera le metían Así como Como nada extra Wey Sabes Como para que Como para que Estén cobrando 70 baros Por Por entrada Wey Bueno En solidario Acuérdate De lo que nos pasaba A nosotros Wey Nosotros cobrábamos 20 baros Wey Fue una mamá Lo que te pasó Wey Si de que No tocaron En el tiempo Que tú estuviste Wey Pero Está bien No mames Wey No cobramos 20 pesos Tampoco No Este Axel Enseñó Los flyers Cobrábamos 30 baros Wey Si Pero si hubo Unos caros Hubo unos De 70 baros Si me acuerdo En esos tiempos Pero no recibimos nunca nada O si No Una vez en el Monster Si Pero Fue así Yo lo tuve que repartir En taxis De las otras bandas Que habían ido Y así O sea No nos quedamos En el Metrópolis Fue caro En el Metrópolis Fue caro Fue el único Pero fue el único Wey Bueno Pero estás hablando Hace 15 años Wey No estás hablando Si Hace 15 Si Bueno Bueno Axel Tú que yo Pues mira Yo lo que identifique En esa época Que nos Que nos tocó Iniciar con una banda Es que Muchos tenían el mismo origen De empezar tocando covers Entonces Está el caso De una banda Muy conocida Que ya hemos Conocida por nosotros Quiero decir Que ya hemos mencionado Varios veces acá Que no sé si ustedes Se acuerden Que los intros De sus rolas Del demo Que conocíamos todos Eran igualitas A las de otras bandas Había uno por ahí De Offspring Que era obvio Que se lo habían volado Entonces Yo como que me puse a analizar Cuando salió el escándalo De los plagios de Panda Que Panda O sea Yo creo que la gente Igual que nos puede ver Se cuestionarán ¿Por qué este wey Mencionará Panda? Pues se supone que estos weys Quieren hablar de punk Y la chingada ¿No? Bueno Es que en su momento Pues esos weys Si tenían un estilo Muy del punk rock Tenían muchas influencias Del punk rock Y Pues en su momento No era mal visto Decir que te gustaban ¿No? Seguro sí Para otros ambientes Pero en el cual Nosotros estábamos ¿No? Y yo me ponía a pensar Como que era un origen Inevitable Porque todos tenían Más que origen inevitable Era un problema muy obvio Que iba a haber plagios Ahí ¿No? Porque todos tenían En común El hecho de que Simplemente habían querido Tener una banda Pues para ser cool ¿No? O sea Tanto como alguien A la gente dice No yo tengo que bailar bien Tengo que perrear bien Voy a suponer un adolescente Así de 13, 14 años Pues tú dices Tengo que tener una banda Para llamar la atención De la gente ¿No? Para ser cool Digamos Entonces ¿Cómo empiezas Teniendo una banda? Pues a mí me gustan Tales bandas Voy a tocar los covers Pero un día dices Ah pues debería ser mis rolas Si tienes Inquietudes creativas Por más que seas malo Tocando Como es mi caso Pues no te robas Las rolas de nadie Yo la neta Ni siquiera podría ¿No? O sea Nunca lo intenté Ni nada Porque pues no No podría ¿No? No podría Porque ni siquiera La saco de oído O sea Sino que yo Mi proceso Para componer Era sentarme Así como a ver Acordes cuáles quedaban Y este Y ya O sea Así es como Se me iban ocurriendo Las canciones Cuando yo hacía la música Entonces Y las letras No se diga Jamás me robé una letra No tengo necesidad O sea Esas cosas a mí Se me ocurren Eso sí Para que vean Puedo sentarme A ver Escribir Y escribo Sobre cualquier cosa ¿No? Entonces no Nunca fue un problema En el caso de esos güeyes Por ejemplo Sí Se robaron Pues todo ¿No? Letras y música Entonces Creo que era un problema Muy común Y creo que si le hiciéramos Un examen Así Detallado A todas las bandas De esa época Algunas que a la fecha Son conocidas ¿No? Que todavía existen Seguro se robaron Buena parte De su repertorio ¿No? Digamos El plagio Era algo muy común Entonces Creo que había un problema Con los covers Y en mi experiencia No éramos una buena Banda de covers ¿No? Había unas que salían Mejor que otras Y yo coincido Totalmente con Toño Por ejemplo Hey Hey Tú la tocabas Y dices Esa rola es para nosotros ¿No? Ya mencionamos Alguna vez Valentina Alcina Que a lo mejor Debimos aprender Más rápido De esas experiencias Y decir Eso es lo que Tenemos que tocar ¿No? Así deberíamos tocar No fue tan rápido Porque todavía Queríamos entrar Como en la ola Y no digo Que haya sido Uno de nosotros Creo que Como que en todos Estaba la inquietud De hacer rolas Melódicas Así muy románticas Y demás ¿No? Entonces por eso Existió la de Fradón Por ejemplo Que está en el Que hubo como controversia Entre nosotros ¿No? Que yo le decía La rola Sí Es que La rola es buena De hecho Acabo de platicarlo Justo con una amiga Y yo sé Que el bajo es bueno O sea Si yo lo escucho Yo sé que el bajo Es bueno Las guitarras También quedaron Bien Porque me acuerdo Que esa música La puso Fernando O sea Él nos fue diciendo Como de aquí A acá Nos enseñó Como incluso Un acorde distinto ¿No? A las quintas Sí Entonces Sí La música es buena Pero a mí Por ejemplo No me nace Hablar en ese nivel De romanticismo Es que creo que Incluso cuando lo grabamos Yo ya no andaba Con esa chica ¿No? Ni sentía lo que Estaba diciendo Ahí en esa canción Pero hacías ese tipo De canciones Porque era algo Que estaba de moda Como ser súper meloso ¿No? Súper azotado Respecto al amor Entonces Esa yo siento Que en vivo Yo creo que la tocamos Una o dos veces Y que no salía Tan chida La verdad No era tan lo nuestro Yo me di cuenta Que no éramos Una buena banda De covers Con todo Yo disfrutaba Algunas que ustedes Ni se imaginan La de Yo la disfrutaba Un chingo Porque era un reto Tocarla en la guitarra ¿No? Entonces Aunque no saliera bien A veces Yo decía O sea Sí medio salió ¿No? Entonces yo Me sentía En un reto Mientras la tocábamos Y me latía Por eso Pero Al mismísimo Tom no le salía Sí Sí Exacto Sí Entonces Yo creo que Sí tuvo su parte disfrutable Pero siempre sentí Sobre todo además Por las voces Que no podíamos ser Una buena banda De covers O sea Que la neta Nos faltaban Así como elementos Para eso Cuando empezamos A hacer nuestras canciones Yo debo decirles Que era muy emocionante Lo acabo de recordar Porque Toño hace rato Nos mandó un video De él Reinterpretando Chiqui Rock Que es una de nuestras canciones ¿No? Y yo pensaba Como Claro Es que sí era súper emocionante Decirles tanto a Toño Como a Beto Eh Mira güey Esta es la base ¿No? O sea Así la hice A Beto me acuerdo Que incluso yo le decía Y me entendía Por alguna razón Yo creo que por eso Tuvimos una banda O sea A lo mejor Teníamos personalidades Muy distintas Y a lo mejor Teníamos conflictos Todo el tiempo Pero yo me acuerdo Que a Beto Yo le decía Pues yo quiero que esta suene Medio así ¿No? Le daba una definición Muy equis Como punk Del tal ¿No? El Beto sí me entendía Y esa batería Quedaba chida ¿No? Y yo estaba Yo estaba volado A Toño no había que decirle nada Sino decirle Estos son los acordes Él tenía el bajo Hecho ¿No? En minutos además ¿No? Cosa que para mí Me viajaba mucho Y pues Andrés Y yo nos entendíamos Bien de esto Es lo que vamos a tocar Vamos a tocar en quintas A este ritmo De las cosas más creativas Que recuerdo haber hecho Fue un intro Que ya no conoció Toño El que tocábamos Ya al final Y ese intro Sí fue explorando La guitarra como tal Y yendo yo A mis apuntes De las escalas ¿No? A ver como Qué sí quedaba Conciertos A qué escalas Quedaban conciertos Acordes así Fue algo muy distinto Al resto de las canciones Las canciones Era más estar explorando Acordes en quintas Entonces yo coincido Que al menos En mi experiencia Fue mucho más interesante Tocar canciones propias El asunto es que Sí de repente Incluso había problemas Por eso yo me acuerdo De un toquino ¿Se acuerdan? Nada más estamos Andrés y Beto Y en un toquino Por una bomba de agua En Los Reyes Y que un güey en buena onda Nos dijo Pues toquen un cover De Los Addicts Si traen un chingo De cosas de Los Addicts Stickers Ropa de Los Addicts O sea así Pues toquen un cover De Los Addicts Y yo le dije No tocamos covers Y lo vi como hasta ¿Por qué me hablas así? Y yo entonces Tuve que aclararle No, pero porque No nos salen O sea No es Pero si era una postura Era una postura Ya no tocar covers Entonces Si nos decían ¿Tienen chance? ¿Cuánto van sus canciones? No, pues como Dos minutos y medio Tienen chance de cinco canciones Tocábamos cinco propias Entonces Creo que eso Si fue mucho más emocionante Y que yo Dejé de entender A las bandas Que Pues que seguían tocando covers Yo lo El tema que les quería Como preguntar Su opinión Es porque a mí me surge Una inquietud Con esto que dice Andrés De Los Bares Yo también digamos A Iron Macarty Y que de repente Toca una banda de covers Pero yo a veces Si la rescato Porque justo Yo si veo Noto Pues que ya Nadie escucha rock Entonces que A mí me sorprende Que haya gente Que todavía se junte Y pague Como dice Beto 70 varos Digo a mí No me ha tocado pagar Por la banda Sino los alimentos Y así Pero que se junten Para ver una banda de rock Este Y sí como ustedes dicen Las 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 canciones más conocidas ¿No? Los clásicos No pasan de esas Pero como que rescato Ese papel Porque para mí Me parecen como Pues güeyes Que siguen Manteniendo un repertorio Ahí ¿No? Como de fondo Que de no ser por esos güeyes No existiría ya En el Pues en el ambiente ¿No? Pero ¿Ustedes qué opinan? O sea ¿Creen que puede ser valiosa Una banda de covers O no tiene Mucho valor? No sé A ver Vamos a empezar Con el Beto Es que Bueno Agarraron en curva Dice el Beto No, no, no Es que Es que Yo ya Justamente con eso Yo ya voy a entrar Al tema Güey ¿No? Que es justamente Es justamente Lo Apenas Por eso Sí, apenas Justamente por eso Pues por eso Les mandé Esas bandas Que recomendé La semana pasada ¿No? Y una Y Es de mis favoritas Güey Actualmente Es de mis favoritas Holofonix Yo la conozco Desde hace como Dos, tres años Que Esos güeyes Pueden tocar Güey Esos güeyes Me sorprenden Un chingo Porque esos güeyes Empezaron Eran dos güeyes Era El trompetista Y el guitarrista Bueno Realmente los dos Tocan la trompeta Güey Bueno Cuando empezaron Tocaban la trompeta Uno tocaba la batería El otro tocaba la guitarra Y el bajo Y así es como empezaron Güey Y grabaron Y así empezaron Con la de Call Call me later Es un cover rest Ahí de pop Empezaron con esa Pero tienen un chingo Güey Este Tienen Thriller de Michael Jackson Que le sale muy bien Tienen Call me later Es la de Hey I just met you Ajá Sí Tienen Esa Tienen Una de Thriller De Michael Jackson Tienen Este Uptown Girl De los ¿Qué eran? Los Backstreet Boys ¿No de Billy Joel? No Era de Billy Joel Ajá Es el cover Del cover Güey Este Tienen Skated Boy De Abre la Vinge Tienen Este Fat Lip De Zoom 41 Tienen Ocean Avenue De Yellow Card Tienen canciones Muy 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 chidas Güey Tienen Este Una de Avicii De My Chemical Romance Tienen muchas Güey Esos güeyes Realmente tienen Una historial muy grande Güey Lo que pasa con Esos güeyes También Es que esos güeyes Intentaron incluso Hacer una Un disco Güey Propio Y no pegó Güey O sea No pegó Ajá Sí Con creaciones Propias Y no pegó Güey Porque hacen También los covers Que Que la neta Es que Son O sea Son Sí Son de las pocas Madras que yo digo Güey Es que esto Neta Debería de conocerlo Todo el pinche mundo Güey ¿Sabes? Esta banda Debería de conocer A todo el mundo Y En ese aspecto Sí Porque Ellos Transforman Todas las canciones Que estoy mencionando A una versión Skag Una versión Skag Propia Güey Muy propia O sea Son tan talentosos Que pueden transformar Una canción Como la de Despacito Güey Que Que yo Insisto Que Esos güeyes Este Lo que hacen es Hacer que Realmente Te guste la canción Ahora puedo Escucharla Despacito De una manera De una forma Que la tolero Güey ¿Sabes? La original Gracias a estos güeyes Entonces ¿Qué pasó Andy? Termina la idea Entonces la neta Esos güeyes O sea Esos güeyes Que son una banda De covers Que se dedican A rescatar Ese tipo de canciones Que a lo mejor Mucha gente Se le olvidan Güey Y las transforman Por completo A un estilo Realmente propio Güey Que tienen ese talento De De transformarlas Yo creo que Ese tipo de bandas Si merecen Muchísimo la pena Y si pueden Neta Escúchenlo O sea Porque son músicos No es güeyes Si realmente son músicos Y este Y Y rescatan la música De otra manera La canción ¿No? La hacen a su estilo Hay un ejemplo Por ejemplo También de otra banda En Twinkle Tú me presentaste a mí Que se llama Work of the Air Que es con este La vocalista de De The Creep Show Esta de Sara Blackwood Ah sí 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 Es también Es una banda De puros covers Sí Son músicos Músicos Hay un video Donde De la canción De Adel De Somolet Uy güey Esa canción Me encanta Está tocando el piano Canta Y de repente Llega otro güey Empieza a tocar el piano Esta morra se quita Agarra el ukulele El güey empieza a tocar Todos empiezan a Rolarse los instrumentos Y suena muy chingón Hay una de Bruno Mars Que se llama Grané En donde Un solo güey Tocando Todos los instrumentos Hace de cuenta Tiene su batería Empieza a grabar Un pianito Y graba el piano Y de repente Agarra con unos botes De agua Y les empieza a pegar Agarra una pistola Que no tiene balas Obviamente Y dispara Y esos ruidos Los graba Entonces hace Como diferentes sonidos Con un chingo De instrumentos Y ya empieza Después empieza A cantar Y a sonar Todos los instrumentos Al mismo tiempo Es una banda Igual muy Muy chingona Hacen covers De un chingo De bandas Hasta les dieron Una de Este El nombre De este Güey De un güey ¿Con quién? Como canta Como Michael Jackson Este güey Bruno Mars ¿No? No Otro Sí Igual O sea Usan instrumentos Que yo nunca He visto En mi vida Cantan cuatro Cuatro güeyes Al mismo tiempo De un chingo De un chingo Igual es una banda Y que no ha pegado O sea Que yo Yo no conozco Otro güey Que me haya dicho Güey Topa esa banda Nadie Nada 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 Sí Y es que es como te digo O sea Estos güeyes De los Solomonics Güey Cuando intentan Incluso creo que son Dos discos Güey Los que intentan crear Ellos Con Con sus Con sus Canciones propias Y no Güey O sea De plano No 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 Pegaron Y Y deciden Regresar A A A A Los covers Incluso Incluso Regresaron A covers De los Setentas Ochentas Este Y les salen Muy chidas O sea Neta Neta Es una reinvención Súper interesante Eh Incluso En Uno de los Videos Estos Estos güeyes Hasta se visten Creo que el bajista Se viste De De Frey Mercury Entonces Este Es una banda Que Que vale mucho La pena Y que Está haciendo Su trabajo Rescatando Canciones Viejas A su estilo Güey Saben Incluso Actuales Se está reinventando Y eso está muy chido Tienen otra De Este De Daddy Yankee Creo Tienen canciones Muy chidas Entonces ¿Es mexicano? ¿De dónde es? No Es gringa ¿Es gringa? Ajá Eh Y Y realmente Incluso Como que Intentaron sacar Otra Bueno No No intentaron sacar Otra banda Sino Intentaron Apoyar A Otra bandilla Ahí De covers Este Que Que Les Que justamente Intentó hacer Un cover De una banda De una canción Que ellos hacen No me acuerdo Cuál es Este Pero Lo importante Es que No me acuerdo Bueno El chiste Es que No es la tarea No El chiste Es que Según estos Lo intentan Tocar en Punk rock Y tú La escuchas Y realmente Suena igual A la original Entonces Ese Digamos Ese tipo De bandas Pues A mí no me Gustó O sea A mí Esa banda Si no me Gustó Y Pues no la Seguí Ni nada Incluso Intenté Que me Gustara Escuchando Otras Pero Pues Las Tocaban Igual O sea Entonces A lo que voy Es a lo Mismo O sea Que estos Weyes Intentaron Reinventar Todas las Canciones Que tienen En un Repertorio Y eso Es lo Que Lo que Les da Su estilo Propio Entonces Esas bandas Si creo Que se Deberían De Ser Importantes Pues ¿Tú Tienes Alguna Postura Sobre esto Toño Que sean Importantes Las bandas De covers Este Pues Yo Pienso Que Les voy A contar Aquí Yo Algo Personal Que no sea Como lo de Betty Lo Seguen Todos No 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 Es Algo Acá Es Diferente Por ejemplo Yo toqué En Heaven High Dodo Bands Y Chiquitrapos Heaven High Y Chiquitrapos Sacaron Canciones Propias Dodo Bands A pesar De que La verdad Tocaban Muy bien Todos La verdad El guitarrista El bajista El Pedro Cantaba Muy bien Y yo En la batería La verdad Los covers Nos salían Pues Igualitos Este Y con esa banda Teníamos el lujo De tocar Cualquier tipo De género Tocábamos El rock Indie Que Era Strokes Arctic Monkeys Este Ese tipo De bandas Aparte Tocábamos Música Disco Que Tocábamos Canciones De Blondie Era la rola Atomic Se llama Y hasta Tocábamos Una rola De Queen Que es la De Keep Yourself Alive Este Que venía Como Ahí Keep Yourself Alive Este Roger Telegrafio Como un solo De baterista Y nosotros Ahí metíamos Una canción De Block Party Que se llama Bank It Creo se llama No recuerdo Este Y digo Nos salía Tan Tan bien Que No sé Por qué Nunca Nunca Tuvimos la idea De sacar Este Canciones Propias Entonces Yo creo Que igual Es aquí Con lo que Dice Beto A lo mejor Estábamos Bueno Nosotros No Sino Ellos Estaban Tan metidos En la música Que querían Tocar Que dejaban Afuera La creatividad Para crear Este Nuevas Nuevas Rolas Y eran muy Cuadrados Por ejemplo No sé Tocábamos Arctic Monkeys Y tenía que sonar Igualito Hacían Los mismos Movimientos O sea Todo Era igualito A lo que hacían Los famosos Y por ejemplo En Heaven High Y en Chiquitrapos Pues dejamos Como que de un lado Todos los covers Y empezamos A sacar Rolas nuevas Entonces Yo creo que a veces Hay Excelentes músicos Que se quedan Como que muy Clavados En la onda De sonar También Que a lo mejor Y tienen miedo De que Al momento De crear Algo nuevo Digo No es el caso De los Solo Phonics Bueno Estos Que dice Beto Que si hicieron Sus 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 canciones Propias Pero pues No salieron No tuvieron El éxito Esperado Pero yo creo Que Acá si se quedan Como que Con el miedo De chales Que Si no No me va a salir Igual Que Los Strokes O algo así Que se quedan Ahí atrapados Y ya no hacen Otras cosas Nuevas Entonces O sea Si Son muy buenos Este Hay bandas Que si son muy buenas Haciendo covers Como Yo les decía De broma No nada más Conozco los covers Del grupo Morsa Que Tocan canciones De Los Viruses De Los Viruses Y también hay Hay una banda Que se llama Dios salve a la reina Creo que es española Que toca puros covers De Queen Se visten igual Etcétera Y son muy buenos También Pero yo creo Que No sé Lo que Es mi opinión Lo que caracteriza Lo que caracteriza A un buen músico Pues es que Crea Rolas ¿No? Crea música Crea algo más Allá de los covers Sí Oye ¿Te acuerdas De una banda Que fuimos Que conocimos también En la salita De satélite Que el vocalista Incluso el vocalista El vocalista Me parecía otra cosa Ajá Sí Sí O sea Y es lo que Por ejemplo Titi me decía No sé Por ejemplo Yo creo que de un cover Lo padre de un cover Es que alguien Pueda darle su Su estilo ¿No? Porque El sonar exactamente igual Pues como que Sí Qué hueva ¿No? Y estos güeyes De hecho La banda Sama los mariachis Futuristas Llamo por dentro Ah ya Esta güey Está muy Muy cabrón Una voz Increíble Pero fíjate Fíjate que yo Este Igual Fui a un pub Que el macartis Que está ya en Ay no me acuerdo Cómo se llama La caipers Allá en el En la ciudad de México Hay una banda Que se llama DDT Que toca puros covers Pero esta banda Prende O sea Los toque igualitos Ellos sí No le cambian nada Los toco igualitos Y prenden Este Prenden muy chido Tocan canciones De System De Rammstein De No sé De otras bandas Que ahorita no me acuerdo Pero prenden bastante De hecho Cuando salió la Película de Freddy Este No me acuerdo Que cine Hizo una premiere De De la De la película Y esos güeyes Fueron a tocar ahí Fueron a tocar a la premiere Entonces digamos Que ya son un poquillo Famosillos Pero a pesar De que las tocan Igualitos Prenden Sí Pues fíjense Que yo acabo De hacer memoria Que yo por ejemplo Fui Digamos De los meses previos A la pandemia A la pulquería Esta famosa De la hija De los apachis Íbamos con la Inquietud De que decía Este Sábados de Ska ¿No? Porque pues Surgió la inquietud Ahí entre cuates De escuchar Ska ¿No? Me dijo una amiga Y fuimos así Varios Y Yo les puedo decir Que la verdad Sí agradeces Porque hay canciones Que ya no recuerdo A veces ¿No? Y que cuando ves Que una banda La está tocando Y que prendes Ah claro Pues esa me gustaba Un montón O sea Hay Incluso a veces Se te olvida una época ¿No? A mí sí me ha pasado Que se me borra Una época de la vida Creo que este ejercicio Que hemos hecho nosotros Para mí ha sido Súper interesante Porque digo No pues Sí tenía un montón De memorias ¿No? Y de inquietudes Que no había hablado Con nadie Pues porque como que Borras esa parte O sea pues ya No viene al caso ¿No? ¿En qué plática vas a decir Oye y tú ¿Qué opinas De los holofónics? ¿No? De que dice el Beto Pues que nadie va a decir Salvo Beto ya en su peda ¿No? Pero pues nadie le va a hacer caso En otro contexto Entonces No Lo digo en serio Porque yo me acuerdo Que había mencionado el nombre Y jamás me había llamado la atención Escuchar De qué estaba hablando él Entonces para mí Este tema parecía Como muy simplón No recuerdo quién lo propuso No recuerdo si fue Beto Pero parecía simple Pero para mí en sí El tema es complejo Porque no sé Tener una postura Porque yo por ejemplo Pensaba No sé si han visto un meme De Un morrito de nueve años Tocando una canción así Este Pues no sé Nothing else matters O una canción Que toma un tope ¿No? Y los señores así Súper emocionados Y así llorando Y una banda Con nuevos Una banda Con una propuesta nueva Pues nadie la pela ¿No? Entonces Hay como esta cultura De oh el rock Porque ya nadie escucha el rock ¿No? Buenos tiempos Y así Pero hay bandas actualmente Y nadie las pela Y yo puedo identificarme Con ese meme Porque yo digo Claro pues yo también Tuvo una banda Y si te enfrentas Al hecho de que La gente quiere escuchar así Este Covers justamente ¿No? O sea Les cuesta mucho trabajo Abrir el espacio A una banda Yo me acuerdo Que llegamos a ir a bares Con Beto alguna vez Anduve rondando Como varios Sobre todo billares Que en ese entonces Había muchos billares ¿No? Más que bares Y era como Sí pero ¿De quiénes tocan rolas? O sea Me acuerdo que alguno nos dijo A mí también me gusta el punk rock ¿No? Pero como ¿Qué tipo de bandas? Y él decía Como de Pennywise Y Battle Legion Y así Y yo como No pues a nosotros También nos gusta Pero no La gente es que tocamos Rolas propias Y era muy difícil Para alguien Que necesitaba Que la gente se prendiera A aceptar a una banda Que tocaba rolas propias Entonces Con esa limitante La verdad es que Sí te desanimabas mucho Entonces Yo sí puedo suscribir El hecho de que Pues esta gente Que se pasa idolatrando el rock Pero en términos de Lo que todo mundo conoce Pues es dañina Para los nuevos proyectos Pero también Creo que De no ser por quienes Hacen covers Se perderían a veces Épocas completas O sea Ya nadie toparía A qué sonaba O cómo se sentía Cierta época Yo les quería poner Un ejemplo De que Yo conocí Una canción Creo que se llama El rock and roll No morirá jamás Del tri De niño Cuando tenía mi época Exploré como los discos Viejos del tri Y este es como El segundo disco Que sacaron ya Haciendo el tri Ya no el tri Souls Y a mí me sonaba Bien chidita Si pueden Escúchenla Pero yo justo decía Oye esa guitarra está O sea Yo me sentía No sé Fumando un porrito En la banda Con esa guitarra Resultó que tenía Mucho sentido Porque ya avanzados Los años Resultó que era Una canción De Neil Young Neil Young Es como Un guitarrista Cantante Cantautor Digamos De los clásicos De los primeros Que hicieron rock Como tal Entonces Pero bueno Es como un dato De escuchando el radio Escuchas la canción Y dices Ah pues con razón Me sonaba tan chido Resulta que O la sacaron de ahí O sea ya sea Que sea un cover O se la volaron Cosa que también Es muy común Y era muy común En esa época Y luego Hay una banda De Canadá Que me gusta mucho Que esa sí es De punk rock Que se llama Billy Talent Una banda actual Y tocan esa canción La canción se llama Hey Hey My My Y Pues si pueden Escúchenla La verdad es una canción Súper bonita Como que te transmite Mucho sentimiento Tanto guitarras Como voz Pero de no ser Por esa cadenita Como que yo no tendría No le vería mucho sentido A esa canción O a explorar Entonces creo que Es gracias a algunos covers Que puedes recordar Incluso épocas completas Yo también tengo La experiencia Con el El disco tributo A los Ramones El de We Are Happy Family Que A mí sí me gustaban Los Ramones Pero yo creo que Yo vi cuál era La trascendencia De los Ramones A partir de escuchar Que había bandas Pues muy importantes Transformando sus canciones Y haciendo algo Que sonaba Pues muy bonito Y muy interesante Y es ahí cuando hacías Claro es que El hecho no es que ellos Tocaran tres o cuatro acordes De manera sencilla Sino que inventaron Un estilo que influyó En un montón de bandas Que yo ni me imaginaba Entonces por ejemplo Hay un cover De los Red Hot Chili Peppers Que es muy bueno El de Green Day Que está ¿Mande? De Rob Zombie Hay uno de Rob Zombie Hay uno de Rob Zombie De los que más me emocionan Está uno de Eddie Vedder Incluso de Metallica ¿No? Que uno No De Metallica Cuando te clavas mucho En géneros Piensas que no tiene que ver Y pues no Resulta que Pudieron haber influido Más allá De lo que uno se imagina Pues bueno Sí No sé Hay Es que hay una Que no Se llama Pete Jorn Y otra banda Se llama Rooney Uno toca I Wanna Be Your Boyfriend Y el otro Here Today Gone Tomorrow Esas versiones Creo que son mejores Que las de los Ramones No por comparar Sino por decirles Hacen sonar esas rolitas Como muy muy bonitas Entonces Pues sí Yo desde ahí Como que le agarré Cierto gusto A los covers Pero Pues bueno No sé No sé si ustedes tengan Igual recuerden Alguno que les haya gustado Mucho o algo así Yo tengo tres Ahorita Chili Mientos Di uno Aquí es la respuesta Antes de No Hace cuenta que es Este Rise Above De la Es un Es la La canción De Black Black Y Ajá El cover lo hace De hecho es un güey Que está en YouTube Que se llama Mikey Y su ukulele Este Pero el güey invita A varios güeyes De bandas ¿No? En este en particular Invita al vocalista De Rise Against A Mike Herrera De MXPX Invita a Moby Que es Este Y la La rola les queda Muy muy chingona Y de hecho yo estaba pensando Que Black Black Es una banda Que nosotros nunca pelamos No Es una banda californiana De los Finales de los setentas Y Es considerada La primera banda De hardcore De Estados Unidos Vinieron Creo que hace Dos años güey El año pasado Vinieron güey Yo ni me enteré Ah el año pasado Yo me enteré ese día Siempre me pasaba eso Lo anuncia en el radio Cuando ya está Concibido Vieron aquí En Naucalpan güey En sobre Ajá En el toreo Cerca del toreo Han visto un No sé si te exista Un foro que se llama 360 Ahí estuvieron Ahí estuvieron los También el año pasado O hace dos años Pero te aseguro Que fue como el jueves Güey Es que putos Conciertos Siempre los haces En esos putos días Güey O bingo Y este Y creo que Black Black Es una banda Muy rescatable Güey Porque este Son implementa Para muchas personas Para Minor Treat Para muchas bandas De metal incluso Black Black Fue así como que Su primer este Influencia musical Incluso ellos son Pioneros en En hacer sus primeras Este En casas Bueno como sus Discografías Sus este Sus sellos musicales O sea ellos Ellos mismos se producían Y Y te dan esa idea De confusarlo tú mismo ¿No? Tú haz tu música Haz tu punk Tú grábate Y no vayas a una disquera ¿No? Ellos mismos Hacían como sus disqueras En especial Esa canción De Raisa Bob Es muy buena Güey Es como un himno Güey O sea yo este La tope Yo ya La tope desde hace mucho Pero este Realmente nunca le ha Puesto como mucha Atención a sus A sus rolas Y son muy buenas Güey Y esa es Un pinche Este cover Muy muy cabrón O sea Incluso la Está muy buena Güey O sea como que Si te anima Güey Muy movida Tienes toda la razón Ah perdón Con eso de Black Flag Porque el Henry Rowlings Que es el vocalista Siempre está en todos Los documentales Y como que uno Nada más ve Lo que dice Y así Pero no Nunca fuimos a ver A la banda ¿No? Como tal Henry Rowlings Nada más estuvo Como cinco años O sea con él Fue como con los güeyes Con el que más destacaron Pero creo que realmente El que siga La fecha vigente El mismo es el guitarrista Greg Ginn Algo así se llama Ese güey Pero el Henry Rowling Si es el que Como este Les dio el más El boom A esos güeyes Y si es cierto Creo que sale En el documental De Punja Attitude ¿No? O algo así Ajá Ajá Sí Una buena banda Que le vamos a rescatar Escucharlo Sí Sí Pero ibas a decir otro Andrés Otro Es el de Tiene muchos años Es el cover Que le hace System of Adam A Dammit De Blink 182 Eso es buenísimo Es en acústico Es en acústico A mí me gusta más Que el original Por la letra obviamente Y como es muy En acústico Se pega más Entonces Se pone más triste Creo Eso Sí 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 Es System of Adam A A Este A Blink Sí Sí Y el tercero ¿Es el cover? No lo he escuchado yo Búscalo Es muy bueno Es muy bueno ¿Voy a buscar? Ya lo había olvidado Incluso Este Yo intenté sacar Esa versión de ellos Porque es diferente Es un acústico Suena completamente diferente La guitarra Bueno, no Sí parecida Pero Los acuerdos son diferentes Creo que tú lo descubriste ¿No? Porque tú me lo enseñaste Estaba en un disquillo Por ahí, sí No, yo en ese tiempo Bajaba música de Ares Ajá Tu compo virulenta Sí Era lo primero Todos sacábamos Voces De ahí, güey A huevo Sí, sí Y de ahí Lo bajé Salió Porque Y es que si lo buscas O sea, si lo buscas en YouTube Sí aparece como Sí, te me falaban, güey Sí Pero tío, que en esa época No existía YouTube Hasta donde yo recuerdo O no lo conocía, güey Yo tampoco lo recuerdo O sea, que usáramos YouTube No No, no, no usábamos Pues es que Es que Nos la pagábamos en mi casa Y la neta Yo no tenía internet, güey El que tenía internet El que tenía internet Era Andrés De entrada, ¿no? Al principio Pero ya luego Cuando yo tuve Por ejemplo Yo no recuerdo Yo haber estado así Como viendo YouTube Porque hubiera sido muy chido, ¿no? En esa época Pero no Creo que no había Ah, güey Real, yo creo que YouTube Yo lo topé como en 2009, güey 2010, más o menos Sí, sí Ya avanzada Sí, yo también Bueno Y el tercero Es de una banda No es de punk ni nada De hecho, la conocí hace como dos meses, güey Es una banda alemana Incluso su nombre es muy raro Se llama Annenman Canteray Que es el nombre De todos los integrantes Annenmay Canteray Y hacen un Igual De una De una canción De Kylie Minogue Que se llama Este Can't get you out of my head Ah, sí Muy famosa en su tiempo Sí Incluso Hace poquito Este grupo Lo Lo pusieron en reactor No hablaban sobre él Nomás pusieron la rola Esas veces Se ponen como dos Tres rolas seguidas Y Y es muy Está muy bueno, güey Porque esos, güey Si son músicos Para que vean, güey Y salen Dos guitarristas Dos guitarristas, güey Dos tecladistas Pero la voz del cabrón Que canta, güey Es una pinche voz Fuertísima, güey Ahorita si pueden Escuchen el cover, güey Este Y bueno No tiene nada que ver Con el género Pero me gustó mucho Hablando de cover Creo que se puede rescatar mucho, güey Porque incluso la canción original Es como medio pop Electrónico, ¿no? No sé si le acuerdan Na, na, na Na, na, na Sí, sí, sí Con fondos Este Sí, muy, muy pop, ¿no? Ajá, güey Entonces, güey La rescataron Y musicalmente Está muy, muy buena Y tiene varios covers De otros grupos Pero Pues Nada, lo rescato Porque son músicos muy buenos Y creo que Al que le pueda gustar El músico Yo creo que a ti Le puede gustar mucho a Toño Esa ha sido una influencia Así como medio indie Este tipo también Este Queen Están muy cabrones Muy, muy cabrones Ahorita nos lo rolas Por el Por el grupo Sí Por el guay Bueno Y bueno Serán mis tres aportaciones De covers A ver Toño Toñín Yo Fíjate que igual Tuve así Este Una Ahorita que escuché Eso de System Tocando un cover de Blink Este Hay uno Yo creo que ya Lo escucharon ustedes Que es de Avenged Sevenfold Tocándola de Linoleum De NoFX No sé si lo han escuchado Sí Entonces Igual Este Pues de por sí Los guitarristas De Avenged Sevenfold Pues son este Son muy buenos ¿No? Y luego tocando Digamos Cosas simples Como Esa rola de NoFX Este Como que Si te saca de onda ¿No? Como que debería de ser Algo diferente Pero las bandas tocan muy bien Perdón que te interrumpa A mí NoFX No se me hace tan simple Tú dices que realmente Se me hace una banda Chida Incluso yo tenía el bajista Con muy buen Este Este ¿Cómo está? Bueno O sea El guitarrista también Son sencillas Déjame decirte No, no, no Pero digo Simple digo Para Para los guitarristas De Avenged Sevenfold Para una banda de metal Ajá Yo digo así O sea No, porque sí Obviamente tiene su Su complicación Las rolas de De NoFX Pero yo me refiero a eso ¿No? Que tocan algo tan O sea Tocando 300 acordes En una canción A tocar 4, 5 O 6 máximo De NoFX Como que sí se me hace Un poquito este Sorprendente ¿No? De una banda de De metal Esa es mi primera Este Como ves Yo te quería preguntar ¿A ti sí te gustaban Como Avenged Sevenfold En su momento? Porque para que no Este contextualizado Eran como de las bandas Que le latían A los chicos Que andaban así Como Pues en el emo ¿No? O sea En el look Y demás Que pasaron Como otras cosas Como del emo Al screamo Y al metalcore Y demás Y Pero tú Yo la verdad Nunca los escuché Por ese prejuicio Pero tú Si los escuchaste En esa época ¿Sí creías que eran buenos Y así? Pues yo los empecé A escuchar Como en el 2007 2008 Yo creo Este Y sí Tienen una En el disco De City of Evil Es donde salen acá Con sus Así tipo de monos Sus ojos pintados Sus flequillos Etcétera Pero pues Era la onda del momento ¿No? Y este Y pues digamos que Ya habíamos pasado nosotros Por eso Pero A mí me llamaba muchísimo La atención La batería Eso era lo que me llamaba La atención Sí Era muy bueno Y digo era porque ya falleció Este Jimmy Sullivan Este Y encontré ese Ese De ellos ¿Cómo? ¿Una sobredosis? Sí ¿De verdad? Creo que tenía como 27 años igual La matizia El del club de los 27 Sí Y digo Y ahorita El que está con ellos tocando Es el baterista De Que era de Bad Religion Hasta igual Si me hizo como extraño ¿No? Porque Baterista de punk Llegando a A metal Es como Cuando Este Le dijeron A Travis Y quería pertenecer A Slayer ¿No? Y este güey dijo Sí Y la verdad Toca perfecto Estaba muy bien Yo toco Perdón Yo toco El de Bad Religion Que era muy muy gordo Ah Pero es que Bad Religion Como que cambió Varias veces De baterista ¿No? Es este No sé Ay ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama Pero es uno flaquillo alto De cabello güero Tocaba muy bien Se movía cabrón Sí Gracias con doble pedal Bueno con doble bond Más bien Tocaba muy bueno Y este Otro cover Que yo traigo Igual Lo han escuchado No sé Lo compartí Hace como dos años Yo creo En Facebook Es este La canción de los Foo Fighters De Best of You Pero interpretada por Corey Taylor El guitarista El vocalista De Sleep Not Ah Creo que sí De por sí La canción De los Foo Fighters Es buenísima ¿No? Y el Dave Grohl Le mete Un sentimiento Este Impresionante ¿No? Pero si lo escuchan Con Con Corey Taylor No No sé Hasta Hasta la chinita Hasta la pila Se me puso chinita En ese En ese momento La chinita Este No y aparte Este Te das cuenta De que Corey Taylor Pues puede La chinita se quedó La chiquita Dice Antonio Si No Te das cuenta Que Corey Taylor Pues Tiene una gran voz Y puede cantar metal Puede cantar rock Puede cantar en acústico Ah porque aparte Es en acústico Ese Ese cover Y este Tiene una gran Gran voz Corey Taylor Es uno de los Covers que más me Me conmueve La verdad Aparte de que Ahí toca una de sus rolas Que se llama Este Snub Que pues es Este Bastante triste No sé si la han escuchado Pero si Escúchenla Este Con la banda Y luego escúchenla con él Hasta llora Yo creo Está muy buena esa rola Otro de los Otro de los covers Que Este Igual Es muy bueno Y Es uno de AFI Yo creo que Este si lo conocen Es el de Guns and Roses De My Michelle My Michelle Esa rola Esa rola Hace cuenta que la escuché Con Guns and Roses Ajá Después la escuché Con AFI Y hace cuenta que es lo mismo Sí me gustó Este No le cambiaron Nada Pero suena bastante bien Creo que el Dave Este Habock se llama David Habock David Habock Ajá Este La interpreta bastante bien Igual ahí Este Pues te das cuenta que Que pues este Pueden Reemplazar al Slash Ajá Ok ¿Al Slash? ¿La guitarra dices? Sí Sí Ah Pensé que este Bueno este como Slash No canta en Guns and Roses Y Ah no No es que también El guitarrista de AFI Es muy bueno El guitarrista de AFI Es muy bueno De hecho todo Sí Hasta el bajista Sí Yo creo que No están muy valorados Pero yo me puse a ver Tablaturas Como para ver Si podía tocar alguna Y yo sobre todo Me puse a ver Ni me acuerdo el nombre De la canción Pero de las de December Underground Que es como Porque a mí esas guitarras El disco no me gusta tanto Pero las guitarras Se me hacían bien bonitas Entonces Fui a ver Y no Pues sí son cosas Bien complicadas No son imposibles De hacer Pero sí se ve Que hay un montón De creatividad Ahí como Sí A mí FI La ETA Me gustó mucho El Sing to Sorrow Ah sí December Underground Ya no me gustó tanto Y ya de ahí Me puse a investigar Más abajo Cuando eran A Far Inside Y este Ese era un hardcore Muy duro Estaba muy 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 Sí De una calavera Yo creo que Que esos primeros discos Sus rolas Igual son como De cuatro acordes No sé No me he puesto a investigar Pero el December Underground Ya es como que Le meten un poquito Más de De rolas ¿No? Un poquito más Yo creo que Yo creo que O sea En el Sing de Sorrow Ya Ya estaba mucho Más complejo Pero el Sing de Sorrow Sí es un disco Que de principio A final Dices Qué discazo Yo de hecho Fue mi disco Favorito Mucho tiempo Yo hasta traía O sea Yo creo que Los tres años Que duró la prepa Usé mi playera Del Sing de Sorrow Que era la portada Del disco Sí Y muy orgullosamente Porque incluso me decían Ah te gusta el emo Así yo No yo no sentía Que Jeffy fuera emo Yo ni sabía Que era el emo De la neta En alguna época O sea Yo simplemente Les podía decir Es un discazo O sea Es todo lo que yo Puedo decir Ah sí Con December Underground Yo creo que sí Ya le pegaron al emo Sí Yo creo lo mismo Y ya cambió su luz Yo creo que explotaron El momento O sea Como que todo el mundo Estaba vendiendo con eso Y ellos güey Dijeron Vamos a hacer algo triste Así que Entonces hicieron El December Underground Pero fíjate Que yo les iba a decir Que el cover de Halloween De EFI Ajá Que justo ellos Tenían ese de Halloween ¿No? Que es muy bueno güey Es bueno Ajá Pues Fíjense que yo Estaba pensando así Porque pensé En un buen de covers La neta O sea Pero pensaba En algunos Que me hayan hecho sentir Que la nueva versión Es mejor a la original Y pues a lo mejor Voy a cometer Varias injusticias Pero pues lo voy a decir ¿No? O sea Hay una que se llama No Fun Que es original De Los Estuches La canción es muy buena Pero En mi experiencia No sé si Alguno de ustedes También vio El documental De Los X-Pistols Yo verá Es un documental Que me conmovía mucho Porque Pues hablaban De su historia Estuvo como muy accidentada ¿No? Entre otras cosas La muerte de Sid Vicious Que era amigo Del Johnny Rotten ¿No? Del vocalista Entonces Él cuenta como Previo A la muerte De Sid Vicious Pero muy poco tiempo antes Ya estaban muy mal las cosas El Michael McLaren Que era como el manejador Pues ya los había dividido A ese güey Lo trataban muy mal ¿No? O sea que Él hacía como En camión El camino que ellos hacían No sé En avión ¿No? Por ejemplo Y cosas así Muy injustas Pero pues seguían juntos ¿No? Supongo que por ser Los X-Pistols Y Pues él sí se sentía Muy traicionado En ese punto ¿No? Y de hecho Entrevistan a los otros Integrantes Y está interesante Porque ellos admiten Que sí O sea que Se dejaron llevar Por el Michael McLaren Y que lo trataron De la chingada ¿No? Al otro güey Entonces a Johnny Rotten Entonces tocan No Fun De los Estuches Tienen su versión En estudio Pero hay una versión En vivo Además si pueden Búsquenla en YouTube ¿No? Este Sex Pistols No Fun Alive ¿No? Y es súper triste O sea lo que Transmite en la voz Es algo súper triste Es algo muy real ¿No? De hecho En ese concierto Hacen como un Hay un puente ¿No? De pura música Y él se avienta Una frase Que sería La traducción Sería algo así Como alguna vez Se han sentido Engañados ¿No? O algo así Entonces es como Un final ¿No? Es cantar un final Entonces a mí Esa versión Me parece Pues así De otro mundo Bueno no sé Me conmueve muchísimo Uno que puede ser Mucho más familiar Para todos Es el de Radio Seguro topan la rola De Ransi A él me parece Mejor La versión De NoFX Me gusta mucho La versión De NoFX Y de hecho Yo siento que ellos La hacen como Un poco A juego Porque los de NoFX Como que no se toman Muy en serio Esas cosas Yo al menos Los covers Tanto Pues sí Que hacen Los de Ransi También cuando hacen Un cover Siento que no se lo toman Tan a pecho Que lo hacen Como más jugando Pero bueno Esta versión Me parece muy buena O sea me parece Yo pensé que esa era La original De hecho Me sorprendí Cuando resultó Que la original Era la de La de Ransi Y ya que estaban Mencionando a EFI Y a Blink-182 Pues me acordé De Ellos Participaron Cuando Pues en la televisión Todavía había música Y no solo reality shows MTV hacía una cosa No sé si todavía lo haga Que hacían los MTV Icon Entonces Si ahora lo hicieran Lo harían con artistas Así como Kanye West Y mamás así Pero en ese momento Lo hicieron con Hubo uno de Metallica Muy bueno También Pero este Que yo recuerdo mucho Era con The The Cure El Icon De The Cure Entonces EFI se avienta Just Like Heaven Que le sale Bien bonito Pero creo que no le cambian Tanto la verdad Sino que simplemente Yo siento que la voz Del David Havoc Queda mejor para esa rola Que la del mismo Robert Smith Es muy parecida Muy muy parecida Muy parecida Pero la que si es distinta Y a mi Para mi fue una sorpresa Porque incluso Ejecutada en vivo Estaba medio caótica Solo existe esa versión O sea no No hay una versión en estudio Pero dentro del caos Decías Oye pues que buen cover Porque no No se parece tanto A la original Pero Le echaron como Bastante imaginación Era la época En la que Tom DeLonge Ya quería experimentar mucho Con las guitarras Se notaba Y yo es de las canciones En vivo Que más me han gustado Verlo tocar Porque está sucio El sonido No está tan cuidado Pero se nota Que él está metiendo Un buen de ganas O sea que él quería Como hacer algo distinto ya Entonces Esa canción se llama A letter to the list Entonces ahí Si pueden buscar A letter to the list Spring 182 Muy buena esa Icon de The Cure No sé Muy buena Sí Pensé en esos tres Con ese criterio De que para mi Suenan mejor que la original Incluso Al menos me emocionan Más que la original Más bien Sí Todo este icon De The Cure Está en MTV Bueno en YouTube Pero está complejito Incluso lo conduce Marilyn Manson Sí Está muy interesante Ajá ¿Es que tocan Los Deathstones? ¿Qué? Creo que los No, yo me acuerdo Ahí en ese MTV Icon Sí Donde Un cover Pero realmente Los que más rifaron Fueron El GFI Y Sí Pero tengo que ver La verdad es que No lo he visto No lo he visto nada No topas nada Lo que hablamos nunca No, güey Sí está muy bueno Beto, velo, eh Sí, sí Lo voy a ver Terminando esto Lo voy a ver Sí Fíjense que yo por ejemplo Igual otro cover Que ese yo sé Que todos lo conocen Ya platicamos de él Alguna vez Pero que creo que es Mucho mejor A la canción original Es el de No me arrepiento De este amor De Original es de Gilda ¿No? Es una cantante de cumbia La canción es muy buena O sea, sí es buena La cumbia es buena Aquí en México Hay una de un grupo De rock urbano Que se llama Tres Vallejo Si pueden escúchenla Es buena también La verdad O sea, sí está Está chiquita Pero yo creo que La versión de Ataque 77 Te hace pensar Yo pensé mucho tiempo Creo que todos nosotros Pensamos que era una canción De Ataque 77 ¿No? O sea Si yo escucho No me arrepiento De este amor Incluso Es una frase Que ha trascendido A las barras de fútbol ¿No? O sea Distintas barras La usan En toda Latinoamérica Esto de No me arrepiento De este amor Pero no es por Pero no es por la versión De Hilda O sea, es porque Se popularizó La de La de La de La de La de 77 De hecho nosotros En Heaven High Tocábamos esa rola Y yo sí pensaba Que era de Ataque 77 Ah, fíjate Sí ¿Y por qué nunca nos dijiste Que la tocáramos? Ah, porque la verdad Nunca nos Bueno No nos salía en la guitarra Está difícil Las guitarras están difíciles Ajá Yo lo intenté Sí Pero sí Este Porque mi mamá me dijo No mames Esa rola es viejísima O sea Es lo que les digo Es lo mismo Con la de Soy Rebelde Tiene Tiene muchísimos covers La de Soy Rebelde Tiene muchísimos Sí Tiene infinidad Y de hecho Considero que Que la mayoría Son mejores Que Que la canción original Sí Soy Rebelde Que esa también Tiene un cover Este Ataque Pero Muchos tienen Covers Tiene muchísimos covers Pues Yo por ejemplo Me acordé Que alguna vez Intentamos tocar Take On Me De La versión de MXPX No se acuerden La canción es buenísima ¿No? Es de Ajá Se llama la banda Actualmente suena mucho Un cover De hecho De Wizard Porque Wizard Sacó un disco Como con varios covers Es buena Todas son buenas Pero había una versión En punk rock De MXPX E intentamos tocarla Nunca nos salió Si la tocamos una vez En vivo Fue mucho Y la neta No nos salía bien No sé No sé por qué Pero Ahí va Y de hecho Yo Tocé una banda Ah perdón Ajá Es que yo quería Entrar a A los míos Justamente con esa canción Con Real Big Fish Con Real Big Fish Californiano ¿No? Porque Sí, sí Californiano Porque incluso vinieron Incluso vinieron hace dos años Creo Y les dije Güeyes vamos Y ninguno de ustedes Quiso ir conmigo A ir a ver Era un A mí no me insististe Güey Porque a mí si me insiste Sí voy O sea Era en el Pepsi Y venían Venían los Era un Ska de Pepsi No me acuerdo Cómo se llama Ese pinche evento Güey No mientas Porque yo me hago Que si habíamos quedado De ir Y algo pasó O sea No Yo sí te dije Que si fuéramos Ya me acuerdo No mames No güey Porque yo sí quería Ir a ver A Real Big Fish No fuiste ¿Por qué no fuiste? Bueno No fuimos güey El chiste es que Yo quería ir con alguien Y no fuimos Pero ¿Se acuerdan que tocamos El cover de 99 Red Balloons? Que era de Pero la original Es de Goldfinger ¿Es de nena eso? Es de una mujer Es de una mujer No sé De hecho Es ochentera Creo güey Es alemana ¿No? La original Es cierto Ah Entonces nena Es la versión original Debe ser un grupo alemán Sí Pero había otra versión De Goldfinger Que no era tampoco un rock Pero sí aplicaba Y Nosotros escuchamos una de GFI Y yo la neta En la guitarra Hice como un híbrido Porque no me salían Ninguna de dos Cien por cien Pero hicimos como un híbrido Y era de las que más me gustaba tocar Esa de 99 Red Balloons La cantaba Toño ¿No? Creo Sí Y con razón yo escuchaba Y decía como que Ese de la guitarra Como que no va ahí Y dije pues a lo mejor Así la toca Y yo Pero bueno A ver Me hubieras ayudado En lugar de nada Vamos a quedarte ahí Este Es que ves que Era el toque de chiquitrapos Yo pensaba Ese sí Pero bueno Pues no O sea no sonaba mal Pero ya No sonaba mal Yo creo que es de las Que mejor sonaba Pero regresando A lo de Take On Me Pues Randy Fish Es una banda Muy importante En el ska punk Californiano La verdad Si pueden escucharlo Escúchenlo Tienen canciones muy buenas Y ellos Hicieron un cover De esta canción De Ha Que se llama Take On Me La verdad Es un cover buenísimo A mí lo que Pues lo que más Porque incluso Como que Como que el video Está muy Muy simple Pero a la vez Está muy chido Son los weyes Ahí En un pasillo Intentando interpretar La canción Con sus instrumentos El baterista Solo lleva la tarola Y le está pegando Entonces Realmente Como que Como que intentan Transmitir Lo simple De lo que era El otro video Y la canción Pues también La remodelan mucho Y les queda muy bien O sea Les queda Les queda Les queda Muy 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 bien Es una muy buena Es una gran versión Es una gran versión Es un muy buen tributo A lo que es Ha Porque Digo Yo solo conozco esa canción Pero Pero es muy buena canción Sí A mi papá Le gustaba mucho Y este Ajá No No Está bien Dale Bueno De ahí Este Voy a pasar A otra rola Voy a empezar Con mis Con mis Nerdadas Este Para los que Lo voy a Lo voy a confesar Aquí en cámara A mi me gustaban Mucho las Spice Girls Cuando Estaba morro Hay una Versión En Ská Japonés Güey Bueno Ellas cantan En En inglés Esta versión Pero Son japonesas La La banda se llama Ore Ská Band Y Le hacen un cover A A La canción De ¿Cómo se llama está? I wanna be If you wanna be my lover Impresión Ská Pero lo hacen en la calle Güey O sea Como que realmente Decidieron ¿Saben qué? Pues vamos a hacer un mi concierto En la calle Esa No está No está grabada en estudio El único video que hay Es en YouTube Que Que está grabado en la calle Este Y Está en Shinjuku Creo que está en Shinjuku Y este Y está muy chida la canción Güey Está muy muy chida La verdad es que le Le metieron mucho amor a la canción Suena muy chida Y si pueden escucharla Escúchenla Este A mí A mí pues obviamente me recuerda mucho Mi 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 niñez Porque A mí me gustaba un chingo las Spice Girls Me gustaban muchísimo Yo tenía Los Tenía las películas Tenía Los discos Tres 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 Que yo creo que si de morros Le hubiéramos puesto atención a esa canción Nos hubiéramos evitado Hubiéramos tenido relaciones adultas más sanas ¿No? Porque el mensaje es bueno O sea Es una chica diciéndote Si Si quieres Este Ser mi amante O puede ser mi pareja O qué sé yo Te tienes que llevar bien con mis amigos ¿No? Es una cosa que no Uno no entiende O sea como que Te cuesta mucho trabajo procesar eso Ajá Entonces Sí Era un buen mensaje Era un buen mensaje O sea eran muy buenos mensajes Ellos tenían buenos mensajes De morras a güeyes Este Hay otro Hay otro No sé si Es que yo tengo un chingo Pero bueno a ver Este Tengo muchas cosas que decir La de La de Rose Tattoo La canción de Rose Tattoo De los Dropkick Marfis Ajá Si ustedes ponen Rose Tattoo Cover Ajá Les van a parecer muchísimos Les van a parecer un chingo Un chingo Porque esa canción Tiene un chingo de covers Pero hay uno en específico Que a mí me gusta un chingo Que es de una chava Que es irlandesa Que toca la Toca la canción Con una guitarra acústica Nada más Y la canta Y canta muy bien ¿Sabes cómo se llama? Sí Alex G ¿Cómo? A L Alex A L I X G Ok Y la canta con muchísimos sentimientos O sea Es una canción Que Como que hasta se nota Que le está saliendo Del alma Como que la siente Como que La reinterpretó en acústica Y le queda muy 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 bien Si pueden también Escúchenla Y bueno Por último No sé Qué tanto conozcan De The Madness Son Psycho Billy ¿No? Madness No Madness es Sky Es Sky Es una banda Muy bien Como de Westerbillón ¿No? Ajá Westerbillón Eh Eh Inspector Le hace una canción A la de A la de Or House Oh sí es cierto Y les queda muy bien Está muy padre Da un mensaje muy muy De hermandad De vivir en familia Y así O sea La verdad es que Digo Si no conocen a The Madness Creo que una forma De entrarle a A la banda Podría ser con esa canción ¿No? Con la de Inspector De Or House De ahí Pásense a la de The Madness Pásense a One Step Beyond Y tienen muchísimas Cosas más ¿No? The Madness Es una banda Muy 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 buena De Sky Muy antaño Ah Dale dale Quisiera intervenir Un poco nada más Como porque va En el orden Del género Del cual estás hablando ¿No? Y no sé si acuerdan Que en una recomendación De Bueno en la recomendación Del video pasado Dije esta versión De Time Bomb De Gran Silencio Entonces Eh Si pueden Búscanla Es el tributo A Rancid Pero también Viene ahí Una versión De Inspector A A la de Ruby's Ojo Y es una gran versión También La verdad es que Las dos me gustan Mucho Entonces A mí incluso Me sorprendió Cuando escuché Ese Ese disco Porque La verdad es que Son de las canciones Más importantes De Rancid Y que se les hayan Dado a dos bandas Mexicanas ¿No? Porque Para que ustedes Entiendan Pues Ahí hay bandas De Pues del gabacho ¿No? Y incluso Algunos amigos Personales de Rancid ¿No? Como los Interrupters Y así Entonces Está Está Están estas dos versiones Les dan unas muy buenas Canciones a interpretar Y la verdad es algo Muy chido Que sí Deberían escuchar Ambas bandas Por ahí Le coquetean Al ska Entonces Por eso Quise Mencionarlo Y De por sí En Rancid Ya había bastante De ska En las influencias En cómo sonaban Y creo que ellos Lo hacen sonar Aún más ¿No? Entonces Sí Deberían checarlos Incluso Yo creo que Una banda Que debí de haber Mencionado Bueno Bueno No No Infravaloradas Pero sí considero Que a Inspector No se le da el valor Suficiente ¿No? Respecto al ska Mexicano Como que se le da Se le da más Más valor A Panteón ¿No? Y considero Considero Que Inspector Ajá Pero considero Que Inspector Trae mejores músicos Que Panteón Yo Yo Puede ser Yo la verdad No sé mucho De los elementos De viento Así Quizá no he puesto La suficiente atención Sí sé que es más ska O sea que Lo de Panteón Rovoco Es más mezcla ¿No? Y lo de Inspector Tiene más Está más apegado Al ska Digamos Pero Yo sigo a Inspector En vivo Y si no tocan Las rolas Que uno topa Te puedes aburrir O sea Yo los vi Apenas En un festival Que fue ahí En Puebla En Cholula Hace Dos años Máximo Si no es que un año Y la neta Es que Pues sí O sea Te puedo decir eso Si no son las canciones Que topas Como que sí te puede aburrir Cosa que no te pasa Con Panteón Rovoco Por ejemplo Lo que pasa es que Yo sí Yo sí conozco O sea Yo no lo sigo Desde que empezaron Obviamente no Pero sí me metí mucho A checar a Inspector Incluso conozco No todas las canciones Pero conozco muchas De sus canciones Incluso conozco Parte de De este pedo Del vocalista El vocalista El vocalista Creo que estudió ópera El Big Javi Sí, sí Canta muy bien Entonces Yo sí considero Que musicalmente Son muchísimos Mejor que Que Panteón Sí entiendo Lo que dices Como que Panteón es un pedo Más de fiesta Y pues en un concierto Obviamente Pues lo que quieres Es bailar Y ponerte pedo Y echar desmadre O sea Sí entiendo Como tu punto A Inspector Lo tienes que conocer Casi de pies a cabeza Si quieres disfrutar De un concierto Yo me acuerdo mucho De un vive latino En el 2010 Donde tocó Panteón Rococó No mames No cabía un alma Un puto alfiler No cabía Y todo el mundo moviéndose Te movías Aunque no quisieras Y este Y bueno Igual Yo creo que El saxofonista De Panteón Sí es muy bueno Sí Ese güey es muy bueno Ese güey tiene Muchísimas colaboraciones Muchísimas güey Ah Disculpen Otro cover Que me acabo de acordar A los tigres del norte De dos minutos De ¿Cómo se llama esta canción? Somos más americanos Ah sí Muy bueno Yo hace poco vi Un concierto De los tigres del norte Que hacen en un reclusorio Está muy chingón No lo han visto Está en reclusorio No Ya no lo he visto No sé si lo hacen Aquí en México Creo que lo hacen En Estados Unidos No Llega Porque todos los güeyes Así los reclusos Llorando De emoción Está muy chingón Veanlo Sí lo voy a ver Han dicho cosas Muy interesantes Esta vez La verdad Yo siempre tomo nota Pero a veces La gente Como que se me olvida Y ahora sí Tengo como muchas ganas De ir a escuchar Algunas de las cosas Que han mencionado Entonces Sí Yo les iba a contar Que hay AFI En ese del December Underground Tiene un intro Que empieza Pues yo Yo siento Que pues todo mundo Topamos Como empieza A Take On Me Que es como Si tú te colocas En tu guitarra En una afinación Normal En el traste 12 La verdad Tiene un nombre Es un orco Es el nombre Pero tocas Como por encimita Las cuerdas Suenan unos armónicos Creo que es De la cuerda Uno a la tres Así empieza La de Take On Me Entonces En el diciembre Underground AFI tiene una canción Que se llama Rabbits Are Road Kill O algo así Rabbits Are Road Kill Ajá Empieza Empieza igualita Y yo pienso Que es una especie De tributo O sea que no es un fusil Sino es un tributo Como a Take On Me Ya luego la canción Es otra cosa Que es muy buena De hecho Es de las que más me gustan De ese disco Yo les iba A mencionar Un cover Que creo que es muy relevante Porque por ejemplo Yo si tenía Un antecedente Pues les he platicado En la canción Latinoamericana Que era muy difícil Transmitirles Por ejemplo a ustedes Porque pues Eran receptivos Algunos El cómen no lo era Beta al principio tampoco Pero luego sí Pero Era como decirles Deberían escuchar Pues esto La historia de Latinoamérica Y demás Y una banda Que nos abrió mucho Esa perspectiva Digo además de De otros casos Más conocidos Justo fue Boycott Que la hemos mencionado Pero tienen un cover Hasta siempre De Carlos Puebla Para dar Mayor contexto Pues Carlos Puebla Era un Es un cantautor Cubano De los primeros Digamos Entonces Hace Así En la época Reciente La muerte De Che Guevara Hace la canción Hasta siempre Desde Cuba Como un producto De la revolución Cubana Un producto musical De la revolución Cubana La canción Obviamente Trasciende mucho Otra versión muy conocida Es la de Oscar Chávez Justamente Aquí en México Al menos Es de las más conocidas Pero pues esta banda Del estado español Boycott Hace su versión De hasta siempre Y yo siento que se abre Un montón el panorama Porque yo por ejemplo Si recuerdo que a ustedes Les latía mucho la rola Y que ya te A partir de que te gusta Esa canción Creo que te puedes poner A investigar más O eres más receptivo A esa historia De la revolución cubana Y del Che además Pero incluso Tenían tres discos Que se llamaban La ruta del Che La ruta del Che 1 La ruta del Che 2 La ruta del Che 3 Y cada uno Demostraba como Intentaba demostrar Como una faceta De lo que Bueno Ellos como que Intentaban reinterpretar Una faceta De lo que El Che vivió ¿No? En En cada uno De Pues de esos capítulos Por así decirlo Y es muy importante La verdad es que Y si suena Suena muy cabrón El cambio Que van haciendo Entre discos En el Primero Es como Un pedo Muy tranquilo En el segundo Es un pedo Con un poquito Más de fiesta Y en el tercero Es un pedo Más pesado Sí Los que más buenos De hasta siempre Comandante Creo que las que más me gustan Es la de Oscar Chávez Y la de Boycott Sí A mí también Creo que también A mí Y además Boycott Yo les iba A decir ¿No? Porque hemos mencionado También a los Electroduendes De repente Que hacen un cover De Salgo a la calle Que es como La canción más Con la que más puedes Ubicar a los Electroduendes Y Está muy chido Ahora Yo por ejemplo No sé si la versión O sea No A mí me gusta mucho La de los Electroduendes Y así Pero creo que Lo que comentaba ¿No? Por ejemplo No era una banda Tan vieja Pero que le haga un cover Otra banda Que a lo mejor Pudieron ser colegas O demás Pues a lo mejor Sí hace que la escuche Más gente Y esa es la importancia De los covers ¿No? O sea Que te remitan A otra cosa Yo una que por ejemplo No conocía la original También por Boycott La conocí La de cualquier día ¿No? Y es de Ah De Pipa Rack Pipa Rack Entonces Ajá Entonces Pues sí De repente Es muy importante Que alguien haga un cover Para que tú vayas Entonces al original Y digas Ah claro Sí Está Hay una historia Que no se había contado En este caso Más bien sería Como un tributo ¿No? El tributo Por ejemplo Muy muy específico De los electro duendes Porque Realmente creo que es una banda Que no Yo creo que Mismo en España A lo mejor sonó tanto ¿No? Creo que tienen dos discos ¿No? Nada más Sí Como Ajá Sí Sí es importante Lo que dices ¿No? Una banda Como Boycott Que yo creo que allá Sí sonó mucho más Pues quiso resaltar eso ¿No? Como dice A lo mejor eran colegas Y bueno Pues estos güeyes Se van a quedar muy buenos Tenemos que hacer un cover Para rendirles tributo A esto Que a lo mejor No fue tan sonado ¿No? Sí Todas Sí 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 Yo hay una Hay una rueda Que conocí De La original es de Billy Bragg Que es To have and to have not Pero yo la conocí Por Lars Frederiksen De Bastard ¿No? Que es la banda alterna Del guitarrista de Ransi Y Esa canción A mí de por sí Yo no sabía que era un cover Y me parecía una genialidad ¿No? Yo decía como Qué chingón Está esa rola Ya luego el cover Digo perdón La original También está muy buena Yo es de las canciones Que les puedo contar Que así me senté un día Como a grabar Que eso es algo Que en cuarentena He hecho más ¿No? Y subí los videitos A lo mejor borraré Algunos de ellos He borrado algunos Pero Pues porque Por hacer algo ¿No? Algo que no había hecho Pero creo que Lo único que me había atrevido A hacer era con esa De to have and to have not Y Fue un mensaje bien chingón Que yo creo que Si alguien Digamos Yo sé que el inglés De todos no es tan bueno De quien sí Pues qué chingón ¿No? Pero si no Yo recomendaría Como Escuchar la canción ¿No? Bajarse la letra O sea Estarla viendo Y creo que es un mensaje Con el que se podrán Identificar todos Pues quienes sean Más o menos jóvenes Estén en esta En este momento Que nos toca vivir Porque realmente Ya estamos en una crisis económica Y no vamos a salir pronto ¿No? De esa crisis económica Entonces Pues vale la pena Escucharlo Lo que les puedo decir Es esto de Pues que las calificaciones Valen madre Por ejemplo Menciona ¿No? O sea Este Es un mercado ¿No? Es un mercado Y se pueden dar el lujo De rechazarte ¿No? O de elegir Entre varias personas Una situación muy jodida Entonces Pues los papeles No te sirven de mucho En una realidad así No hay lugar Para la gente joven En general Y pues bueno Ahí plantean como Pues el camino De un músico ¿No? Pues nosotros Al no tomarlo Pues quizá Con esa parte No te identificas Pero te identificas Con la cruda realidad Eso Eso quería Recomendar ese cover ¿Me recuerdas el nombre? Sí To have And to have no Yo creo que Creo que vale la pena Muchísimo mencionar Es el de a mi manera Del no y del sucre ¿No? Creo que No conozco De quién es la original La verdad es que Frank Sinatra Frank Sinatra Ah sí To my way ¿No? Ah Cierto Cierto Muy cierto Este Pero tiene un chingo De covers También esa canción O sea Si te puedes a buscar Tengo muchísimas covers Y Y el de El noy del sucre El noy del sucre Lo cambia muchísimo ¿No? O sea El noy del sucre Lo que tiene es eso ¿No? Y que incluso Pues tiene dos discos Que se llaman A mi manera uno Y a mi manera dos Que son de covers Entonces Esos weyes Lo que hacen es Juntar ese tipo de canciones Un ejemplo Un ejemplo A mi manera Y este Le dan su estilo Muy 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 Pues muy Muy guerrillero ¿No? O sea Muy 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 guerrillero Muy Muy guerrillero Muy español El pedo Y la neta Es que Bueno Para quien no conozca El noy del sucre Pues vienen De los muertos de cristo Que los muertos de cristo Son una banda Muy importante Del punk español Ellos Este Realmente Lucharon muchísimo Para salir adelante Para que la gente Los escuchara Cuando ellos ponían Porque Ellos tenían un pedo Que ellos ponían Su Pues si Su madre O sea Su pancarta ¿No? Y Esa misma noche Los bloqueaban ¿No? O sea Los tapaban Entonces lo que ellos hacían Era salir a las pinches Tres, cuatro de la mañana Y volvían a poner Sus pinches pancartas Para que la gente supiera Que Que ellos iban a tocar Incluso creo que En su primer concierto Hubo un atentado ¿No? Lo dicen justo en una canción Hubo un atentado Así como que Del estado español En contra de ellos Que no querían que tocara Y hubo un atentado policial En su primer concierto Y Les costó muchísimo trabajo salir Y bueno Es una banda muy importante Del punk español Después se desintegran Y nace El Noy del Sucre Y crean Este El disco de A mi manera Uno Y a mi manera Dos Que son discos muy buenos La verdad Ya es un Ya está muy avanzado El pedo De Los Muertos de Cristo Lo Lo mejoran muchísimo Pero muchísimo Muy cabrón Y Y le dan un estilo Super propio A las canciones Si pueden Checarlo La verdad Chequen Si De esa de My Way Hay una versión De Seed Vicious Que es muy mala Pero de tan mala Es muy buena O sea A mi me gusta mucho Me Me transmite como El sentimiento De Claro A mi manera Pero una versión Punk O sea De este Tal como yo Lo haría Porque en esa canción Hay versión hasta De Vicente Fernández Y así O sea Es una canción Hay una de Luis Miguel Quiero suponer Si pues yo quería Mencionar un cover Así igual de relevante Que es Un millón de primaveras De Vicente Fernández Justamente Es un cover A la versión De Joan Sebastián Te lo digo muy en serio Pero si es buena Escuchar un millón De primaveras De la versión De Vicente Fernández Es buena Es que Vicente Es muy buena Vicente Mereza mucho respeto Si Quisiera tener una cerveza Para escucharla En este momento Ahorita que me cobre Pero si Es buena A mí se volvió A comprar cerveza Bueno ayer me las acabé Todas Y no Yo no No he tenido Ahora sí En casa Pero bueno ¿Quieren mencionar Algo más Amiguitos? Pues Si ya es para cerrar Yo este Me quedé pensando En que alguna vez Dijimos como No no hay bandas En México Que nos gusten ¿No? Y si en efecto no O sea incluso Por ejemplo Ahorita que yo les mencioné En Algas Como güey ¿A poco si te gusta Tanto así? Sí porque no No hay mucho No hay mucha variedad Es decir Así como dijo Beto entusiasmado De Los Muertos de Cristo Y de No Hay del Zucre Y la neta no hay una banda Así Pero hay una que yo había topado En su momento Que me gusta Creo que le tiran O sea es street punk Pero le tiran al hardcore Pero no está tan No te saca tanto O sea está bueno Que es Los Excluded Y de Los Excluded Me acordé justo Porque por ahí Llegué a una A una playera De ellos Que trae el nombre De una canción Que se llama Recuerdos de Odio O Recuerdos de Odio Recuerdos de Odio Entonces Se la recomiendo mucho Porque Caso contrario A algunos De los que hemos mencionado No es una canción bonita ¿No? E incluso De la De la lírica Pues pensé Como mencionar una parte Si quién lo puedo hacer Pero creo que en sí Lo importante Es la esencia De esa lírica Lo que te transmiten Es que ¿Cómo se llama? Hay recuerdos Recuerdos de Odio De Los Excluded Excluded Así como excluidos ¿No? Entonces Lo que tiene de interesante Esa canción Es que de lo que te está hablando Es que Somos un pueblo Que tiene en su memoria Pues muchas Muertes ¿No? Muchas luchas Inconclusas Sufrimiento Pero pues eso Nos hace sentir odio ¿No? Entonces hay rabia por ahí Y pues es una canción De punk rock Expresando esa rabia Entonces A mí Esa en específico Me gusta mucho Como que de repente También nacen otras En otro estilo Y demás Además cantan en inglés Y tengo el plan De platicar con uno de ellos Y este Pues sería chido Preguntarle por qué En inglés Yo creo que porque Le tiran Los apoyan como sellos En otros países Y le tiran A que los escuchen En otros lados ¿No? Pero bueno Esa en específico Se la recomiendo Y ya Yo Esa era Era mi recomendación ¿Quién sigue con la recomendación De la semana? A ver Beto Antes de que vayan Con la recomendación De la semana Yo quisiera preguntarles Este Bueno Ustedes que Que les late un poquito Más de Clash Si han escuchado El cover Que hizo Anti-Flag ¿No? Anti-Flag ¿Qué piensan Del cover Que hizo Anti-Flag De esa rola De The Clash De Should I stay Or should I go Justo hoy la escuché Y se me había olvidado A mí Yo la he escuchado En vivo Incluso Ah pues las dos veces También la he escuchado Contigo ¿Verdad? La tocaban en vivo A mí se me hace curioso Que le hayan hecho cover Digamos El cover me parece bueno Pero justo a esa canción Y creo Yo he concluido Que es bien difícil Hacerle un cover A The Clash ¿No? O sea que Que de las otras rolas Está como muy difícil Y que esta es como De las más Este ¿Cómo te diría? Las más fáciles Las más sencillas Ajá Las más fáciles Sí incluso Sí Pero además La versión me parece buena Hay otra La de Spanish Bombs No me acuerdo La hace Tijuana No ¿No? Me parece un gran cover Ajá Son los únicos dos covers Que yo topo así Como famosones De The Clash De The Clash Pero sí Me parece bueno Pero no me parece Que le hagan mucho A la versión original Ah por eso preguntaba Sí A mí en lo personal Me gusta más la original Sí a mí también Sí Es que Pero en lo que te voy a dar Toda la razón Toño Es que el bajo De The Clash Sí es otra cosa Porque en el bajo Si te fijas Si está Si dices Ah como que algo Le hizo distinto Sí Solo el bajo Ajá 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 Es que El de The Clash A ver Sí Yo en lo personal Considero que Esa canción O sea Es muy buena Es muy buena No voy a decir que no Pero Wey The Clash tiene mejores Como para que hubieran agarrado Should I Go En general Siendo anti-placa O sea Stranger Things wey Un chingo de gente que le gusta un chingo esa rola The Clash tiene muchísimo mejores Wey Y no Sus razones tendrán Me hizo raro eso Eso es lo que yo pienso en Lopronal Si claro Ok Las recomendaciones Nada más hacer eso, preguntarles Yo Una banda que también escuché muy poco Y la escuché ayer En la radio Es a Garrobos Y la gente que escuché esa rola Me puso muy feliz Y va para una semana muy pesada Pero es la de Sacuda el cráneo De Garrobos Estaba muy muy buena Me da la mano Estar en un pinche Ah pues Pues de hecho Como anécdota Este wey El Bam Bam Que es el que nos dijo Lo de Este Se les ve la maldad del pedigree Y así Ese man Tiene su sello Que se llama Bam Bam Records Y estos weyes Son los que sacan aquí en México A los Excludes Este Entonces bueno Nada más como Como darte Sí pero esa rola Sí te pone de buenas justo ¿No? Está muy sencillita Así A mover la mata A mover la mata Sacuda el cráneo Y a mí me da ganas De estar en un concierto Wey O sea Cuando estábamos Me recordó A esa época Sí Bueno Recomendación de hoy La que tú quieras Toñada Creo que no te habíamos dicho Ajá Sí este Fíjate que esta banda Me la recomendaron apenas el viernes Este La banda se llama Young the Giant No sé si ya la escucharon No Este Pero Fíjate Me recomendaron una canción Que se llama My Body Que creo que es una canción muy buena Pero Este Empecé a escuchar esa banda El viernes Y hay otra canción Que me llamó muchísimo la atención Que se llama Superposition Que creo que es De su De su nuevo disco Y este Y la verdad Esta banda Aparte de Es Toca alternativo Es fuera del punk O del rock Este Toca Rock alternativo Pero aparte El arte En sus discos Es como que muy surrealista Que fue igual Lo que me atrapó Entonces Te digo Si tienen chance Escuchen Young the Giant Superposition Es la que yo les estoy recomendando Ahorita Está muy buena Muy buena esa banda Mándale al grupo Va Entonces se las mando Vale Bueno yo Yo ya dije un chingo De rolas Pero Voy a recomendarlos Streetlight Manifesto Oh si Son buenas De bandas favoritas De Ska Punk Californiano Con la de Dear Sergio Dear Sergio Pues Dear Sergio Que incluso Es un cover También Es un cover Y ellos también Tienen un disco De covers Tópenlos Si pueden Son muy buenos Son muy buenos Este Pero bueno Algo más Amigos Que quieran Agregar No No ya Yo solo para decir Que O sea que la neta A mi si Más allá de que Ojalá Nos Nos escuchen Nos vean Se suscriban Le den like Lo compartan Eso sería muy valioso Pero más allá de eso El ejercicio Al menos para mi Que hicimos hoy Como otros Pero para mi Es super interesante Porque hay cosas Que yo mismo no recuerdo Entonces escucharlos Hablar de otras De otros Por eso yo no quería Como que acordáramos Vamos a hablar De ese cover Sino Que cada quien Tiene Se le ocurrirán Distintas cosas A partir de los covers Entonces Para mi la verdad Si es bien interesante Me recuerdan Épocas Y creo que Eso es lo importante De esto que estamos Haciendo aquí Pues vivir Vivir a través De estas historias Y demás Y de canciones Entonces Pues yo tomé nota Y yo estaba grabando Entonces quien nos pueda ver Pues ojalá también Tome nota Y la verdad es que Son buenas recomendaciones Las que se hicieron Sí Sí Alguien más Escríbanse Denle like Comenten Y un saludo Sobre todo a la mamá de Toño ¿No? Creo que no le habíamos dicho Que es la que Nos ha seguido Nos ha visto Y ha comentado A la mamá de Toño Este También Pues a mi papá Que sí nos ve Nos va viendo Como a destiempo Pero sí nos ve Este Ya les había mencionado Mayra de Pau Que sí nos han visto Me dan comentarios Y demás Este Titi También nos ha escrito Ahí Nos hizo la recomendación De la dinámica De hoy Y Incluso una vez Una ex alumna Se llama Jimena Por cierto Pues si llega a ver esto También Gracias ¿No? Yo no me lo esperaba Nada más que un día En una de mis historias Me dijo Ah sí Está muy divertido Así Si alguien más Pues llega a ver los videos Que sea mi conocido Mi amigo O O algo Algo similar Pues escríbanme ¿No? Igual sí sería chido Poder saludarlos Desde acá Solo me Me cuentan Y ya Va Y no más Este Para aclarar Este Mis papás Son los que ven los videos Mi mamá es la que comenta Entonces También me gustaría Mandar este Un saludo a mi A mi papá Que ahí este Luego igual me escribe Y cosas así Este Pero los dos son los que andan Como que muy al pendiente Creo que siempre ¿No? Ustedes se dieron cuenta Que en los toquines Como que siempre iban Este Siempre les había llamado Este La atención Las cosas que hacemos nosotros Y este Un saludo a A los dos Un saludo Un saludo a los dos Muchas gracias Y sí es cierto Siempre Siempre estuvieron ahí Al pendiente Cuando tocábamos Sí Gracias Este Igual Saludo a mi hermana A mi cuñado Este Que ellos también nos ven Y bueno Banda Si se les ocurre algún tema Que les gustaría que tratemos Dejen en los comentarios Este Ahí podemos Podemos seguir trabajando en ello Eh Pues para A lo mejor les interesa Nuestra opinión ¿No? Digo No sé Si a alguien le puede interesar Pero si les interesa Adelante ¿No? La caja de comentarios Es libre Este Denle like Suscríbanse Compartan Y este Bueno Nos vemos en El siguiente episodio Pásenla muy chido Esta semana A ustedes que nos ven Y a ustedes Wanda Pásensela muy chido Eh Bien Nos vemos en el siguiente episodio Beto y Axel ¿Quieren este Mencionar sus canales? Ah sí Yo no había dicho una cosa Que en YouTube estoy como Con mi nombre completo ¿No? Que es Axel Velázquez Yáñez Y está así porque No siempre subo cosas Digamos No tan formales ¿No? A veces sí Me toca subir De todo Pero En específico He estado subiendo Entrevistas Voy a seguir haciendo Entrevistas Entonces sí Te agradezco eso Tuño Pues siempre se me olvida Sí estaría chido Que ubicaran mi canal ¿No? Con mi nombre completo Axel Velázquez Yáñez Y para mí sí Es muy valioso Que pudieran dar el salto Como de aquí A mis videos Y de mis videos Para acá Porque he intentado Ir vinculando los temas ¿No? Con las entrevistas Que se me ocurren Entonces sí Sí Lo agradecería Gracias Bueno el mío Realmente no tiene nada Que ver con Con esto El mío es Más de videojuegos Si quieren Suscribanse Denle like Igual me ayuda muchísimo Pero me encuentran Como Psycho HB P-S-Y-C-H-O-H-B ¿No? Dejan en la descripción No pues les dejamos Los dos canales En la descripción Para que Para que estén atentos Y pues banda Pásense la chido Muchas gracias Por estar aquí Otra semana más Una semana más Cumplir más Este Muchas gracias A todos los que nos ven Mucho amor Para ustedes Y pues Nos vemos En el siguiente Video Saludos Gracias Bye 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 Bye